Soy Fausto González, el director de la biblioteca, y quería hacer una muy breve presentación de nuestros servicios antes de pasar a la parte de sexenios, que por razones obvias y con la premura de la convocatoria de este año es lo que más interesa. Pero antes de entrar en esa parte tan concreta, pues quería enseñar nuestra página web con todos los servicios que ahí tenemos recogidos, porque me consta que no todo el mundo la conoce o no todo el mundo aprovecha todo lo que hay ahí. Es una pena que con todo el esfuerzo que está invirtiendo por un lado la universidad y por otro el personal de biblioteca en ofrecer toda esta serie de ayudas al investigador, pues que no se aproveche más. Entonces solo quería comentarles que aparte del tema de los sexenios, en la biblioteca se ofrece asesoramiento al PDI en muchos más temas, en acreditaciones, en bases de datos, en gestores bibliográficos, perfiles, creación de perfiles, firmas normalizadas, currículums, en fin, que pueden acudir a su biblioteca de referencia y pedir ayuda y se les orientará en la medida que se pueda. Y luego en la propia página web pueden encontrar una serie de enlaces con bastantes más ayudas e información. Por ejemplo, los acuerdos transformativos para publicación, que bueno, imagino que a la media ya los conocen, pero por si acaso no fuera así, pues entrando aquí pueden informarse sobre lo que es el acceso abierto y cómo podéis publicar en determinadas editoriales bastante importantes. El portal del investigador, que lleva ya algo más de un año en funcionamiento, en pleno funcionamiento y muy satisfactorio, pero que también ofrece un sinfín de posibilidades para los investigadores, que no voy a comentar aquí ahora por premura de tiempo, pero bueno, que recomiendo que visiten. O por ejemplo, el blog del difundio del acceso abierto de la biblioteca, donde hay información actualizada muy reciente, pues por ejemplo, ayer mismo subieron información sobre los exenios y cómo depositar documentación en RUO. Tienen aquí lo último que tenemos actualizado, ya saben que la NECA está cambiando los criterios constantemente y actualizando y bueno, todavía no han terminado. Entonces lo único que quería era que supieran que existe esto, que lo utilicen, que acudan a ello, que acudan a sus bibliotecas de referencia a pedir ayuda y que bueno, para eso estamos. Y sin más, les dejo con Graciela Fernández, que es una reconocida experta en el tema de los exenios y que les va a orientar en todo esto. Hola. A ver, como ya os decía Fausto, yo soy Graciela Fernández y desarrollo mi trabajo en la Biblioteca de Ciencias de la Salud. Entonces lo primero que quiero es pediros disculpas por mi sesgo hacia las ciencias y concretamente hacia la biomedicina. En casos muy, muy concretos de cada campo, yo os readmitiría a vuestra biblioteca de cabecera, en cada campus centro tenéis una biblioteca con personal especializado en la materia. Yo voy a intentar que sea un poco general y que os sirva un poco a todos, debido a las novedades que hubo este año, que me imagino que estaréis al tanto, que hasta ayer estuve actualizando la presentación porque cada día van como saliendo cosas nuevas, ¿no? Y todavía saldrán porque quedan conversaciones con la NECA que todavía ahí probablemente digan alguna cosa más. A ver, yo antes había estructurado la presentación, la que se envió al dúo, que me imagino que fue la que visteis. La estructura que yo había puesto era criterios de las aportaciones por un lado y de los medios de publicación por otro, porque vosotros estabais acostumbrados a presentar los indicios de calidad de la publicación, o sea, dar el cuartil y ya está. Bueno, aquí hay más gente de humanidades, a lo mejor tenéis que rebuscar y hurgar un poco más y estéis más acostumbrados, pero en ciencias ponían el cuartil y el factor de impacto y la posición de la revista en la categoría y iban listos. Y lo había estructurado un poco de esa manera para llamar la atención sobre la necesidad de justificar la calidad de la propia aportación, que es lo que se pretende ahora. Pero con los últimos cambios decidí estructurarlo tal cual os van a puntuar en el baremo, que es con el impacto científico, el impacto social, la ciencia abierta. Entonces intentéis estructurarlo de manera que vosotros os sea más fácil construir la narrativa esa, que estaríais hartos ya de la palabra, de justificar narrativamente vuestra aportación. Entonces intentéis hacerlo de manera que a vosotros os resulte más fácil. Este tema de las cuestiones generales no lo iba a tocar, pero es que nos llegan muchísimas consultas a nosotros sobre esto. Me puedo presentar siendo laboral, si puedo pedir dos sexenios en la misma convocatoria, ¿qué pasa si me deniegan un sexenio? Entonces vamos a hacer un poco de introducción con este tema, porque no sé si vosotros lo tenéis claro o no, al menos a nosotros en Ciencias de la Salud nos llegan muchas consultas sobre estos temas. A ver, en principio, ¿quién se puede presentar? Los titulares no tienen que hacer nada. Cuando llega la convocatoria de sexenios en el plazo estimado, estipulado por la ANECA, se presentan al sexenio y listo. Los que sean laborales, el PDI laboral tiene que hacer un paso previo, que normalmente la gente se salta y cuando llega la convocatoria de sexenios de la ANECA se encuentran con que ya no se pueden presentar. A alguno le pasó por aquí seguramente. En Ciencias de la Salud les pasa, ¿vale? Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Avisamos a nuestro profesorado laboral, bueno a todos, porque no sabemos quiénes son los laborales y quiénes no, les enviamos un correo avisándoles de la convocatoria del Consejo Social. Os voy a explicar cómo es. De esto nos llegan muchas, muchas consultas. Tenemos esta infografía que es la que le damos a ellos porque les aclara bastante. Bueno, antes de empezar a pensar en pedir un sexenio, tenéis que averiguar si el tipo de contrato que tenéis os habilita para pedir un sexenio en esta universidad. El tema de los laborales es distinto en cada universidad. Cada universidad decide a qué laborales paga el sexenio y a cuáles no. Entonces no vale con que os diga a un colega de Zaragoza que tengáis allí, es que a mí en Zaragoza me lo pagan. En cada universidad distinto, cada universidad decide a quién paga el sexenio, ¿vale? Eso quién lo sabe, el servicio de personal. En biblioteca no tenemos esta información. Tengo un contrato Juan de la Cierva, no sé si puedes pedirlo o no. En la biblioteca no lo sabemos. Solo sabemos que no todos los contratos laborales se habilitan para sexenio y que donde tienen la información es en personal. Una vez que ya os aclaran en personal que vosotros con vuestro contrato podéis acceder a un sexenio, ¿qué tenéis que hacer? A principios de año sale una convocatoria del Consejo Social que es reconocimiento de méritos de investigación. Claro, no dice sexenio. Entonces es un poco confuso a lo mejor para vosotros porque nos damos la universidad, cuando digo damos hablo del servicio, de la universidad como servicio, a lo mejor nos estamos dando la información por los nombres que vosotros la conocéis. Entonces nosotros avisamos a nuestro PDI, oye, si eres laboral acuérdate de que está abierta la convocatoria del Consejo Social, que suele ser por febrero, marzo, cada año las fechas cambian, es como un mes de plazo. Y ahí vosotros tenéis que indicar ya qué años vais a solicitar. En ese momento tenéis que tener claro ya qué años pedís. Como a mediados de año, en mayo, en junio, nos dijeron nuestros investigadores, recibís una carta del Consejo Social que ya os dice tenéis permiso. Es como un permiso, entre comillas. Y entonces ese diciembre, cuando sale ya todo lo del BOE de sexenio, ya os podéis poner a la tarea y presentar el sexenio. Pero si no hicisteis esto de aquí hacia allí, no podéis hacer esto de aquí. Perdéis un año, digamos. Y eso, por la experiencia nuestra, pasa bastante. ¿Por qué sucede esto? Porque la ANECA, para evaluar al personal de la Universidad de Oviedo, al personal laboral, tiene un convenio. No sé si sabéis que hace años el convenio era con la Agencia Gallega, pero ahora mismo ese convenio es con la ANECA. La ANECA cobra por cada PDI laboral que evalúa. Si no estáis en la lista que les envía a la Universidad de Oviedo, y esa lista es la del Consejo Social, ANECA no os evalúa porque no cobra. Entonces, no perdáis el tiempo pidiéndolo porque no os van a evaluar. Estas cosas nos las preguntan mucho también. No sé si las tenéis claras o no. A ver, el primer año en el que puedes pedir sexenio es cuando te licencias o, bueno, ahora grado. Cuando tienes la titulación universitaria, a partir de ese momento tú ya puedes empezar a utilizar esos años para un sexenio, siempre y cuando puedas certificar que durante un año natural tienes ocho meses de contrato relacionado con labor investigadora, sea a tiempo parcial o completo. Si, por ejemplo, acabas la carrera en septiembre, y esta pregunta ya nos la hicieron, es que yo el grado lo terminé en septiembre y tengo publicaciones para presentar ese año, pero claro, el contrato mío empezó en octubre. No puedes presentar ese año. Esa publicación, por potente que sea, la perdiste. Para lo que es un sexenio no la puedes utilizar. Bueno, ya lo sabéis, cada tramo consta de seis años. No tienen por qué ser consecutivos. Puede ser 2017, 2018 no, 2019, pero entonces ese año lo perdéis. Ya no podéis volver a presentarlo. No es necesario aportar publicaciones. No es cinco publicaciones o seis, una de cada año. Pueden ser todas del mismo año. Eso no importa. Este tema de si se puede pedir más de un tramo en la misma convocatoria, se puede, pero este tema es peligroso. Porque imaginaros que pedís dos tramos. Hay gente que pide tres seguidos, o sea, en la misma convocatoria pide tres. Si os conceden el último y alguno de los anteriores no, perdéis esos años. No podéis volver a utilizarlos nunca más. Entonces, por eso se recomienda ir pidiéndolos de uno en uno. Lo que pasa es que económicamente no os sale bien y no os soléis querer esperar. Porque además, si los vais pidiendo de uno en uno y no os conceden alguno de ellos, de ese tramo podéis aprovechar tres años, que creo que lo tengo puesto por aquí. Si se deniega un sexenio, se pueden utilizar hasta tres años de ese tramo para construir otro sexenio. Pero si pedís dos consecutivos, os aprueban el último y os deniegan el primero, no podéis utilizar tres años de ese sexenio que tenéis denegado. Entonces, ahí perderéis tres años. El número máximo de tramos que se pueden conseguir son seis y se puede pedir uno de transferencia teniendo seis, que esta pregunta también nos la hacen. Y las que utilicéis para sexenio no se pueden usar para transferencia. Bueno, a ver, ¿qué hay que adjuntar? Y antes por aquí alguien me preguntaba también cómo era la aplicación. A ver, lo que hay que adjuntar, que eso está en la... Sale en el BOE cada año. Bueno, salen tres BOEs. Creo que es uno con la convocatoria, otro con los criterios generales y otro con la composición de los comités. En el que está la convocatoria, os dicen que adjuntar, que es la solicitud firmada, un CVA, solo con lo que vais a aportar, las cinco más dos. Son cinco aportaciones más dos de repuesto, solo con esas siete. La hoja de servicios con fecha posterior a la resolución de sexenios, que este año fue en 22 de diciembre. Es una hoja de servicios del 23 de diciembre en adelante para que ellos comprueben el tipo de vinculación que tenéis con la universidad. Si hay contratos que no estén dentro de esa hoja de servicios, tenéis que aportarlos, si estuvisteis en otro centro de investigación. Un currículum que ellos no dicen que sea CVN, pero se recomienda, en el que se incluyan solo las actividades de investigación, desarrollo e innovación, no solo del periodo que presentéis a sexenios. Se recomienda que sea para que se vea que hay una coherencia, vuestra línea de investigación, mejor aportáis todo. Y este tema lo vamos a comentar luego, pero en el caso de que tengáis una aportación que no sea accesible porque no es acceso abierto, no podéis colgarla en un repositorio, o tiene embargo, tenéis que adjuntar el PDF para que el comité lo pueda leer. Y luego, esto es solo un caso necesario. Por ejemplo, contratáis una patente y con contrato de licencia de explotación tienen más puntuación, pues aportáis el contrato de licencia. Y luego, así con respecto a la aplicación, esto creo que es igual que el año pasado. Para cada aportación tenéis 4.000 caracteres en los que hacéis un pequeño resumen de la aportación, otros 4.000 para indicar los indicios de calidad que antes sobraban porque poníais el cuartil, la posición y el factor de impacto y os iba bien, pero ahora lo tenéis que rellenar. Y luego hay 600 caracteres para poner las dos aplicaciones, digamos, las de repuesto. Que ahí sí que se recomienda que un poco, no tenéis los mismos caracteres que en los otros casos, pero que un poco indiquéis por qué son importantes esas aportaciones y qué indicios les veis. Y luego el tema de los recursos. A ver, la gente no suele recurrir y es recomendable por dos motivos. Primero, porque se ganan más de lo que parece. Y este año, yo creo que este año, con la confusión que se liaron ellos o los comités en el desarrollo de baremos, va a haber bastantes recursos y igual se ganan porque se contradicen un poco. Hay un poco de tensión entre los criterios generales y los baremos que desarrollaron los propios comités. Y en esa tensión vosotros podéis jugar para reclamar. Y porque además, si conseguís que alguna de las aportaciones que reclaméis os mejore la puntuación, podéis aportar eso si aprovecháis esos tres años, como decíamos antes, y al final no os lo dan, os lo deniegan. Y vosotros reclamasteis pero subieron la puntuación en alguna aportación, podéis utilizar eso cuando aprovechéis esos tres años en el siguiente sexenio. Aquí os lo digo, te podéis reutilizar tres años. Pues si alguna de estas que os mejore la puntuación está en uno de esos tres años que queréis reutilizar, el haber mejorado la puntuación también os puede servir. Bueno, aquí os dejo también un enlace, que la presentación luego la tendréis. Os dejo un enlace que está muy bien, que es de la Universidad de Sevilla, en el cual hay recursos, hay como unas plantillas de recursos, ¿lo veis? Entonces, os dejo este enlace por si os podéis inspirar un poco en los formularios de la Universidad de Sevilla. Bueno, y aquí ya vamos a entrar a lo que os trae un poco nerviosos. A ver, esta nueva forma de evaluar, ¿de dónde viene? Bueno, viene de Dora, de Coara, bueno, ya lo habréis visto mil veces. A ver, todas esas declaraciones tienen cuatro puntos en común. En primer lugar, que se tiende a una evaluación cualitativa, que en este caso hay que combinarla con la cuantitativa, y cualitativo no es anumérico. Y la gente siempre está diciendo, es que eso va a ser subjetivo. No, no tiene por qué. Cualitativo no significa anumérico. En cuanto al Article Level Metrics, es precisamente lo que comentaba antes, ¿no? Que ahora tenéis también que explicar qué indicios de calidad tiene la aportación, no solo el medio en el que publicáis, no solo la revista. Esto es lo que se llama Article Level Metrics y suele ser cita, su uso e impacto social, que es precisamente lo que os están pidiendo. Bueno, no sé si tengo algo por aquí. Sí, bueno, lo que os acabo de decir, ¿no? En la medición de otras actividades, bueno, esto lo sabéis los investigadores mejor que nadie, lo que conlleva investigar, ¿no? Esto es lo que se ve, pero esto todo que hacéis, también lo hacéis y nos está valorando. Entonces, el espíritu de esto, o lo que pretendía NECA en un principio con esto, aunque luego yo creo que se desvirtualiza un poco con el desarrollo de los baremos, ¿no? Pero en un principio lo que se pretendía era valorar todo el trabajo que hacéis, que es todo lo que no se ve y que es más que lo que luego... Aquí están solo los resultados de investigación, como quien dice, pero todo eso conlleva un trabajo que no se está midiendo. Y luego la ciencia abierta, que eso lo vamos a dedicar un tiempo después al final. A ver, estas cuatro novedades principales yo las destaco porque las destaca Pilar Paneque, que es la ideóloga de este cambio. Ella misma, de la convocatoria de sesiones de este año, destaca estos cuatro puntos, ¿no? Mayor pluralidad en el tipo de aportación. Ella lo que dice es que no se va a denegar ningún sexenio a alguien que presente aportaciones extraordinarias. Aportaciones extraordinarias puede ser un paso de Semana Santa, que es el ejemplo que ella puso, por ejemplo. Una excavación arqueológica. Entonces, todo eso ahora va a tener cabida y se va a valorar. Eso quiere decir también desarrollos de software, datasets... Hay más pluralidad en ese sentido. La combinación de criterios cuantitativos y cualitativos, esto se ve muy bien en la convocatoria de sesiones de este año, en donde están los criterios generales. Al final, no sé si habréis visto que hay un cuadro de dimensiones y fuentes bibliométricas. Y hay un extenso catálogo de indicadores que podéis utilizar y que ya no son solo cuantitativos. El acceso abierto a través de repositores institucionales automáticos. Bueno, esto era una cosa que ya se pedía en la ley, pero que se iba como serpenteando por ello. No, no se llegaba nunca a exigir. A partir de este año hay que tener cuidado con esto, porque no es mérito, es requisito. Después hablaremos de ello. Y luego esto lo destacó mucho ella también, el tema del campo interdisciplinar, porque había muchas investigaciones que quedaban como en el aire, que no se sabía muy bien, que se castigaba la multidisciplinariedad, que es una cosa que la LOSU está impulsando, que las investigaciones sean cada vez más multidisciplinares. Y eso queda un poco fuera de la evaluación. Y por eso se crea el campo cero. Entonces, en los criterios generales, que es el BOE que sale al principio donde se establecen los criterios generales, esto son cosas que destaca también Pilar Pané, que por eso yo las pongo aquí. Antiguos deméritos, que ella dice que ya no van a ser deméritos nunca más. Publicar en lenguas locales. Si está justificado para la investigación, ya no hay que publicar siempre en inglés. Por ejemplo, tener equipos multidisciplinares. Indexación, o sea, ya no va a ser nunca más requisito o única manera de evaluar que una publicación, o sea, la indexación en una única base de datos, los antiguos deméritos que se decía. En cuanto al Early Access, es la primera vez, en acreditaciones ya se permitía, pero en sexenios no se permitía mandar los Early Access o los Aged Imprint o todo eso. Ahora se permite siempre cuando tenga DOI, Handel o similar. Es el primer año que se permite. Luego, como os hablaba, en la narrativa cambia mucho porque hay que aplicar todo este apéndice de dimensiones métricas y fuentes y es cierto que en esos criterios generales no se menciona JCR solo una sola vez en el apéndice de dimensiones, igual que el resto de fuentes. Ahora bien, si vais luego, luego habría que hablar de lo que fue el desarrollo de comités que empezó el viernes por la tarde y salió creo que el último desarrollo antes de ayer o ayer y sale JCR por todas partes, yo os lo adelanto. Pero en lo que son los criterios generales, la intención de la ANECA era que fuera una fuente al mismo nivel que las otras, que se pudiera utilizar como un indicador más igual que el resto. Pero vamos, luego lo que es la realidad, a mi juicio no es esa. En el desarrollo de criterios no se ve así. Y luego la publicación reiterada. A ver, esto es un tema, igual en Humanidades no publicáis mucho en MDPI, Frontiers y demás, pero este es un tema que lleva bastante tiempo, bastante tiempo rondando por ahí. Esto lo hacen para que la gente no presente cinco psicotemas o cinco sustainability de MDPI. Lo hacen así. Ya intentaron en varias ocasiones limitar el número de MDPIs y de revistas de estas que se pueden presentar. No sé si os acordaréis de aquel informe bibliométrico que llevaba junto una lista negra, que bueno, en realidad era naranja, con revistas que no se podían usar y entonces metían los MDPIs y metían PNAs, Nature y Science. Entonces, aquello fue un poco despropósito y cuando llegó Pilar Pané, que se retiró ese informe. Pero ellos ya están, llevan mucho tiempo buscando la manera de limitar esto para que no haya, como se llama por ahí en jerga, los catedráticos MDPI, como los llaman. Quieren evitar un poco eso. Entonces, sí que hay en los baremos, hay una penalización de un porcentaje de la puntuación. Para si presentas, creo que en cada campo lo establecen. Pero no sé si no se pueden presentar más de dos publicaciones en la misma editorial o en el mismo título, salvo que trabajéis en un campo en el que el listado de revistas es muy pequeño. Entonces, eso lo admitirían. Luego, entonces, pregunta la gente, ¿no puedo presentar cinco publicaciones que estén editadas por Elsevier? Yo creo que no se refieren a Elsevier. Todo el mundo sabemos a qué se están refiriendo. No podéis presentar cinco MDPIs, pero cinco Elsevier sí. Después de salir los criterios generales, salió el baremo general. Yo os lo resumo un poco aquí, pero mirad es esto, que yo me imagino que ya lo habréis visto. Bueno, pues ahora no está. Os lo abro en un momento. Este cuadro, ¿lo visteis ya? Es como se van a distribuir los puntos en cada aportación. Entonces, por eso decidí cambiar la presentación y seguir esta misma estructura, porque esta es la narrativa que vosotros tenéis que construir. Entonces, os lo hago así para que no os perdáis. Yo de esto no puedo hablaros, porque yo no sé nada de proteínas, ni de rodillas, ni de cabezas, ni de historia del arte. Esto tenéis que hacerlo vosotros y aquí os dicen cómo y en cada baremo se dice qué puntos van a dar a cada cosa y lo describen un poco. Si luego entráis al baremo de cada comité, realizan una descripción de cada uno de estos puntos y dicen qué puntos van a dar por cada cosa. Nosotros en la biblioteca os podemos ayudar con esto, con esto, con esto y con esto. Y os podemos hablar de esto también. Pero esto de aquí arriba, nosotros no sabemos nada. Pero ya veis que, bueno, al final mirad el 60% donde está. O sea, y vosotros tener en cuenta que la puntuación que tenéis que obtener es una media de seis puntos por cada aportación. Con lo cual, si tenéis esto, lo del impacto social, pues si una aportación tiene impacto social, fenomenal, lo ponéis y arañáis puntos. Pero si no lo tiene, pues no lo tiene. No pasa nada. Lo que tiene que tener básicamente es esto. Y ahora os vamos a decir en qué consiste. O sea, no tenéis que presentar todo lo que yo os voy a contar hoy no es para que presentéis todas estas cosas de cada aportación. Pues tendréis que presentar de lo que tengáis o de lo que os conviene. Claro, aquí esconderlo que si una aportación está floja en alguna cosa, pues no la pongáis. También nadie os obliga. Entonces, yo os lo resumo así. Este es lo mismo que el cuadro. Tiene la misma información, pero así la tenéis. Y os enlazo aquí el PDF de la NECA donde está recogido el baremo y ya veis esto. Y ahora vamos a ver en qué partes tenéis que tener cuidado ya incluso antes de empezar. Cuando ya elegís las aportaciones, antes de empezar a enriquecerlas con datos de impacto. Bueno, estas son las penalizaciones que os ponía. Por la reiteración de la publicación, un 15. Por la autoría, un 15. Pero bueno, esto de la autoría da por un libro también, porque en algunos campos dicen, no, no, yo te quito el 20% o yo te quito el 40%, o si ya lo veremos. Y luego el tema de las malas prácticas, que hay gente que dice, yo creo que tienen razón, que cómo que te quitan el 25%, es que esa aportación, es que incluso te tendrían que penalizar en tu propia universidad. Pero bueno, esta es la cosa. Yo no sé, ellos dicen que las malas prácticas son estas, pero no sé qué porcentaje van a quitar por cada cosa, porque si encuentran a alguien plagiando, pues no sé yo, si con quitarle un 25% sería suficiente. A ver, ¿cómo se consigue la evaluación positiva? Cada aportación se puntúa de 0 a 10. Podéis tener un 0 de una aportación y aún así sacar el sexenio, porque ellos lo que hacen es una media, no tenéis que aprobar, digamos, en cada aportación sacar la nota mínima, luego eso se suma y tenéis que llegar, el máximo es 50, si llegáis a 30, lo sacáis, lo cual quiere decir que una media de 6 puntos por aportación, pero si suspendéis una aportación, da igual, siempre y cuando lleguéis a 30 puntos da lo mismo. En algunos comités, en el baremo que tienen ponen un ejemplo, por ejemplo, en el campo 3 ponen un ejemplo muy bueno que dice, imaginaros que un investigador presenta esta aportación con tantas citas y desarrollan el ejemplo y le van poniendo puntos para que os hagáis una idea, no todos los comités lo hicieron, pero estaría bien que lo mirárais aunque no fuera vuestro campo para ver ellos por dónde van a tirar. Entonces, lo que os decía antes de la elección de aportaciones, ya antes de empezar a mirar si una aportación tiene X citas y a contextualizarlas, primero tenéis que elegir. Nosotros en la biblioteca no os elegimos las aportaciones que tenéis que presentar, no sabemos nada de vuestro campo, no sabemos nada de la aportación científica o la innovación que estáis presentando, nosotros no podemos de vuestras 80, 90 o 100 publicaciones es decir, os presenta hasta 7, eso tenéis que ser vosotros. Nosotros, desde el punto de vista bibliográfico y de lo que os podemos ayudar es indicaros en qué partes tenéis que tener cuidado a la hora de elegir. A ver, para mí, las dos principales cuestiones son el tipo de aportación que vais a presentar y el tipo de autoría y número de autores que tenéis en esas aportaciones. Para mí son dos cosas que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de seleccionar las aportaciones. ¿Por qué os digo esto? Porque, por ejemplo, la resolución de los criterios generales os lo voy a enseñar y ya veréis. Bueno, aquí os lo digo, tensión entre criterios generales y desarrollo veremos específicos sobre todo con los indicadores. A ver, los miembros de los comités son investigadores, no son bibliómetras, entonces a veces intentan aplicar a libros indicadores que son de revistas o un indicador que es para el medio de difusión dicen que hay que aplicarlo a la aportación, entonces eso bibliométricamente no tiene sentido, pero vosotros tenéis que hacerlo porque es lo que os están pidiendo, pero sí que hay tensión entre una cosa y la otra. Veréis, en cada campo hay aportaciones ordinarias y extraordinarias. Cada comité decide cuántas aportaciones extraordinarias admite y cuántas no. Creo que el mínimo es como dos, en los campos de ciencia suelen decir, pues nada, tres aportaciones ordinarias y dos extraordinarias. En algunos incluso te dicen qué tipo de aportación extraordinaria, por ejemplo, en biomedicina, que bueno, yo mis ejemplos los siento mucho, van a, la cabeza me va ahí, ¿no? En biomedicina, por ejemplo, tú puedes presentar revisiones sistemáticas solamente una, a no ser que son metanálisis, que entonces, o sea, ellos, hay comités que se meten mucho en arena con el tema de los tipos de documento que se pueden presentar y cómo lo van a valorar. Capítulos de libro suelen valorarlos con una puntuación más baja que el libro. En algún campo creo que vi que no admiten libros salvo que sea una cosa, buf, o sea, un impacto tremendo, no quieren libros. O sea, ahí ya tenéis una pista de qué tenéis que seleccionar. Porque, por mucho que ellos digan, por ejemplo, os voy a poner luego un ejemplo de biomedicina que lo deja muy claro, Que en un sitio te dicen que las aportaciones ordinarias son los libros, los capítulos del libro también, pero luego en el desarrollo de Baremos dicen, no, pero presenta solo uno, pero no era ordinaria. O sea, es ordinaria, pero manón tropo. Es ordinaria, pero solo dame uno de eso. Tenéis vosotros pistas también de qué tenéis que presentar. Si sabéis qué libros solo os van a admitir uno, pues si tenéis que presentar siete no presentéis tres libros. Y luego también con el tema de las autorías. Aquí hay muchas diferencias entre los campos, ¿vale? En todos los campos se menciona el tema de la taxonomía credit y además no en todos los campos se especifica, pero no sirve con justificar vuestra autoría. Tenéis que justificar también qué hizo la demás gente que sale ahí. Sobre todo en campos donde hay muchos autores. Yo creo que aquí la mayoría sois de humanidades y no sois equipos muy grandes, pero en otras materias son equipos muy grandes y no vale con que tú justifiques qué hiciste tú. Es que ¿qué hizo el resto que está ahí? O sea, ¿qué hizo toda esta gente? ¿A qué os dedicáis en el paper? Entonces, eso tenéis que justificar. Vosotros sabéis qué hicisteis, qué aportasteis y preferentemente tenéis que hacerlo utilizando la taxonomía credit que no sé si alguna vez la visteis. La taxonomía credit consta de 14 roles que están aquí. Si pincháis en cada uno de ellos, os lo definen. Por ejemplo, lo que hizo la curación de datos, lo que hizo es esto. ¿Qué os sirve para vuestra narrativa? ¿Qué hice en este paper? Pues hice esto. ¿Vale? Aquí están todos. Entonces, en los campos de ciencias de la salud que son muy llamados a decir no, es que yo soy autor principal, soy el IP del proyecto, entonces yo soy autor correspondiente, soy... Ya, pero es que aquí no dice en ningún sitio que eres el que maneja el dinero del proyecto. Tienes que justificar qué hiciste, no que conseguiste el proyecto y que eres el que financia, ¿no? Tienes que justificar cuál es tu papel. Aunque, bueno, esto otra vez en algunos campos vuelven a decir no más de seis autores a no ser que seas preferente. Entonces vale todo. Entonces presentame uno con cuarenta autores. Entonces, por eso el tema de la autoría depende mucho del campo, pero sí que la justificación del papel de los autores a través de crédit se mencionan todos ellos. Sí. Sí, sí, dime. Eso se lo preguntaron a Pilar Paneque, sí. Sí, sí, todo es narrativa. A ver, eso mismo se lo preguntaron. Es que estas preguntas sí, se repiten mucho. Ella dijo que este sistema se basaba en la confianza. O sea, vamos a esperar que tú no mientas también. Pero sí que es verdad que en algunos campos da igual que justifiques o no, porque ya te están diciendo el número. Por ejemplo, creo que son, bueno, lo tengo aquí en la presentación, luego os diré los campos concretos, pero en el campo dos que es matemática y física y en los dos de biomedicina que son los que yo manejo que son tres y cuatro, son muy concretos con eso. Muy concretos. Sí, sí. Tienes que decirlo tú. No, pero sí que se menciona eso, ese tema que me dices sí se menciona, pero igualmente aunque no esté en el artículo, tú la manera en la que tú dices, tú tienes que decir qué aportaste al paper y referirte a alguno de los roles de crédito, el que mejor se ajusta a lo que tú desempeñaste ahí. Vosotros mejor que nadie sabéis qué hicisteis durante esa investigación. No, no, dime, dime. Sí. Hombre, yo no estoy en el comité. Bueno, bueno, si son pocos autores yo creo que eso se puede justificar. Hombre, si es un equipo de 30 personas no creo que puedas decir que hiciste todo. También dependerá del número de autores. Pero vamos, no mintáis, por favor. Básicamente se reduce a eso, a que os ciñáis a la verdad. Dime. Sí. ¿Te la vuelvo a poner? ¿Te la vuelvo a poner en la pantalla? No, no es necesario. Es la cuestión a la hora de justificar el tipo de coautoría en la narrativa que decir, pues, me he dedicado a esto, 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 que se relacionaría con tal... Parte del paper, sí, sí, por ejemplo. Sí, sí. Me parece una buena justificación. ... ... ... ... Me parece una buena justificación. Creo que es lo que te piden, de hecho. Vi que ponían un número de ID debajo, debajo de la... O sea, así como aparece en la... Sí, ahí, por ejemplo. Abajo pone el aire. ¿Es aire, por ejemplo, habría que ponerla? No creo que los comités estén en eso. Vale, de acuerdo. Yo creo que con que digas, pues, dice la data curate un segundo de crédito. Y mira, y aquí tienes ya una buena justificación. Hombre, si tú lo quieres explicar en tus propias palabras, porque no estás mintiendo y sabes realmente lo que hiciste, lo quieres poner, lo puedes poner, pero si no, aquí te puedes apoyar también en la propia definición que hace crédito. ¿Sigo? ¿Algo más de este tema? Es que este tema sí que genera un poco de controversia. Sobre todo en campos donde no está muy definida la autoría. En los campos 2, 3 y 4 lo tienen clarísimo. No presentó nada, o sea, es que ellos ya cuando publican los papers ya procuran ser menos de 6 directamente. Y a ver, el tema del tipo de aportación. Este es un ejemplo de ciencias de la salud, ya lo siento, pero mirad, esto os lo explico porque veréis, en donde están los criterios generales, en el BOE que sale en diciembre, a los del campo 3 les dicen lo siguiente. Les dicen que entre las aportaciones ordinarias serán preferentemente artículos científicos, libros, capítulos de libros, patentes. Y de hecho, en el desarrollo del comité veis que pone un 10%, que se otorga el 10% de los puntos a que sea una publicación preferente. Y entre las publicaciones preferentes están los libros y capítulos del libro. Pero luego les dicen que solo pueden presentar uno. Pues os digo que a la hora de elegir las aportaciones que vais a presentar, mucho ojo con esto. Porque tenéis que leer todo, tenéis que leer los criterios generales. Dentro de los criterios generales, el primer punto, que es la estructura es igual para todos los campos. Aunque os esté enseñando uno del campo 3, lo vais a entender perfectamente porque en vuestros campos la estructura es la misma. Lo primero que os explica en los criterios generales es esto, para todos los campos. ¿Vale? Entonces os dicen esto y después sigue. En la misma resolución, un poco más abajo, o sea, eso del punto 1, ¿no? Que os decía que las ordinarias serán artículos, libros y capítulos de libros. Pues vais a los mínimos orientativos y atención aquí. Preferentemente cinco aportaciones que sean artículos. Vosotros mismos lo que elegís. Si queréis presentar libros, presentarlos. Yo, en este caso, no lo haría porque ya me están diciendo lo que quieren. Y además, los cinco tienen que ser con alta relevancia e impacto, con lo cual voy a presentar, intentar presentar cinco Q1s. O sea, hay que leer un poco entre líneas. En otros campos dicen que al menos tres sean de alto impacto y relevancia. Bueno, presento tres Q1s y dos Q3s y igual cuela. Pero que vosotros también leáis entre líneas. Es lo que os están pidiendo ellos, que entreguéis. Por mucho que en el otro sitio os estén diciendo que presentéis libros, aquí os están diciendo lo que os van a valorar. Y luego vas más allá y en el desarrollo del campo dice que solo podéis presentar uno. Dice, en caso de otras publicaciones nos aceptará más de uno y esas otras publicaciones todo el tiempo hablan de libros. O sea, no es que no quieren libros, como mucho uno. Y además son unos estándares muy, muy exigentes porque pocos libros me encontré yo. Yo miré muchas publicaciones para acreditaciones y para sexenios y muy pocos libros me encuentro en el Bookstation Index porque son libros muy específicos, suelen ser libros que están dentro de series. Serie de química de no sé cuánto y ahí hay como 20 libros. Entonces suele ser lo que suelen subir Wosyscopus a sus bases de datos porque en realidad son bases de datos que están preparadas para otro tipo de documentos como son los artículos. Entonces ellos tratan a los libros como si fueran artículos, están dentro de una serie y así les va. Lo hacen así. Entonces, este me parece un criterio muy exigente, no dejan que presentes nada de SAPQ, SPI no se menciona en ningún campo, SPI desaparece del mapa por completo. Entonces, con el tema de los libros me parece que son en los campos de ciencias, aparte de que los limitan mucho la cantidad que podéis presentar, son unos criterios exigentes. Entonces, no os podemos elegir las aportaciones ni ayudaros a elegirlas, pero yo creo que estos tipos os pueden venir bien. en cuanto a los libros, no se pueden presentar manuales, no podéis presentarlo porque eso no es investigación y no se están valorando la docencia en un sexenio. Libros de homenaje y divulgación, obras de carácter profesional sin investigación, obras autofinanciadas o publicadas o actas de congresos. Esto no se puede y hay campos donde van más allá y dicen, y esto no sé, no lo entiendo muy bien, pero, que no podéis presentar y es en el SISTRES editoriales universitarias. Y esto me llama la atención porque precisamente están valorando CAPQ en muchos campos y CAPQ valora editoriales universitarias y esto es también un poco ir en contra de la publicación en abierto y todo eso que estamos intentando potenciar y de repente aquí te dicen, no, no, a mí no me traigas un libro editado por la Universidad de León que no lo quiero. Entonces, ojo al desarrollo de baremos que ya veis que van por su lado. Y lo que os decía de la autoría, en el campo 1 creo que dicen que si hay menos de 3 autores lo van a valorar con puntuación más alta. En el 3 ya son súper concretos. Entre 15 y 20 autores te quito un 20%, entre 20 y 30 te quito un 30% y con más de 30 te quito todo este por ciento. Y en el campo 4 eso es así, bueno, en los campos 3 y 4 es tradicional esto, ya es de años atrás, en el 4 si hay más de 6 autores y no eres autor preferente también te penalizan. Aquí no dicen nada, no dicen más de 5 autores, más de 20, no se refieren a ningún número concreto. Suelen utilizar fórmulas como si presentas una aportación con demasiados autores para este campo que no sabemos cuántos son, aunque hay por ahí herramientas que sí que sacan medias de cuánto es normal en cada campo, o sea, cuánto número de autores es normal en cada campo. Sí que hay herramientas por ahí que se me olvidará añadiroslas aquí. Os la añadiré a la presentación para que las tengáis, pero hay estudios de este tipo para que vosotros tengáis una orientación de si en vuestro campo 6 son muchos o pocos. Y aquí, en el 6.2 y el 7.1 lo que dicen es que valorarán quiénes son los coautores para decidir si son muchos o pocos. Entonces, su filiación, la filiación de esos coautores, su prestigio internacional dentro del campo, pero no os dan una lista de estos son los prestigiosos. ¿Vosotros sabréis cuáles son? Ellos no se meten en eso, pero sí que valoran la calidad de los coautores más que la cantidad. Bueno, me saltó la primera parte del baremo que es la de la contribución a la innovación y todo eso, que eso tenéis que hacerlo por vuestra cuenta y vamos directamente al impacto. Que tiene dos partes en el desarrollo de baremos, el medio de publicación y la aportación. Entonces, ¿qué información hay que incluir con respecto al medio de publicación que mayormente son revistas? Vamos a hablar luego también de libros, pero cuando hablamos de estas cosas generales son más revistas que es la aportación que más comúnmente soléis presentar. A ver, ellos os piden todo esto, ¿no? Quienes saber impacto, internacionalización, si tiene algún sitio de calidad editorial, si pertenece a alguna asociación editorial que en cada materia luego las hay especializadas, por ejemplo, en Biomedicina, nosotros, a nuestros investigadores, cuando les hacemos estos informes, les indicamos si la revista está adherida a algún, a algún, a algún, hay comités, agrupaciones de editoriales que sacan una serie de recomendaciones si esa revista se adhiere, lo podéis indicar como si fueran, como un indicio de calidad de esa revista, calidad editorial. Porque eso garantiza buenas prácticas e información sobre la revisión por pares, si hay revisión por pares y de qué tipo, doble ciego, open paper review, me da igual, lo ponéis también. Aunque, aunque, en la práctica lo que vamos es que si es un Q1 todo esto se da por supuesto y no tenéis que ponerlo porque ya se supone que es internacional, ya se supone que para poder ser un Q1 Clarivate o Elsevier o la base de datos que haya sido revisó que cumplen todo esto y entonces no os matéis. Si es un Q1 se da por sentado y os saltáis toda esa parte que es muy difícil de buscar porque son fuentes muy distintas y os lo ahorráis. Aunque si no es un Q1 si no tiene impacto esforzaros aquí porque si no es un 60% de la puntuación el impacto. No vais a sacar ese exenio. Entonces, ¿de dónde sacamos el impacto de las revistas? A ver, hay herramientas que tienen índice de calidad relativo que son el factor de impacto el IDR de Diagnet todos estos tienen un numerín que te dice cuánto vale esa revista y estos otros son herramientas en las que no existe ese indicador pero que el solo estar indizadas ahí es un indicio de calidad. Aquí te las ordenan un ranking las revistas suelen ser herramientas que tienen categorías distintas y tú puedes indicar la revista en la que tú escribiste en qué posición está en la categoría qué categorías y qué cuartil tienen que son las de siempre y luego en estas otras no tenemos eso pero sí que cumplen unos criterios de calidad unos indicadores de calidad y por eso están ahí y también lo podéis usar. Estos son ejemplos no quiere decir que sea lo único que podéis usar o que sea lo que piden en vuestros campos y de hecho este ya no se calcula este lo tengo que quitar. Si una revista está en el JCR por ejemplo ¿es necesario incluir rankings de otros Scopus también? No. A ver habría que mirar el campo yo creo que en los campos que yo más manejo que son los de ciencias te dicen JCR o Scopus si tienes mejor cuartil en Scopus vete al mejor porque otros años no miran por ejemplo el año pasado a ver que ahora estamos en que bueno tanto tiempo diciendo que todo iba a cambiar y ahora volvemos al cuartil que sí un poco sí pero sí que están pidiendo están permitiendo presentar más cosas que el año pasado otros años por ejemplo en biomedicina te decían JCR y ciencias no podías presentar una revista o sea una aportación publicada en una revista que estaba en enfermería de ciencias sociales una categoría de ciencias sociales es que tenía que ser el JCR y además el de ciencias y resulta que ahora puedes presentar un cuartil de Scopus o sea yo un avance si lo veo o sea no es que de repente seamos Coara y Dora que no pero es mejor que el año pasado si lo veo entonces si tienes mejor cuartil en Scopus aunque tú creo que me dijiste que eras de economía siempre lo haremos vuestro yo lo que os digo yo no me sé los baremos de todos los campos de memoria de los quince comités pero son más abiertos a eso que el año pasado perdona en esto esto es donde nos podéis ayudar vosotros si si vamos solo en la primera parte del baremo en esa nosotros no nos podemos meter en esto si a localizarlo o a decirte yo no sé de que campo eres tú de humanidades ah pues mira tienes aquí a Noel que está vamos tiene un conocimiento muy amplio de los indicadores de humanidades y te puedes dirigir a él vale o sea en cada biblioteca también conocen mejor que yo o sea si yo te hablaré del dialnet un poco por encima pero el que lo conoce es el al dedillo y es el que te puede sacar el mayor rendimiento a las publicaciones vale perdona yo te quería preguntar cuando una aportación tienen un campo en un campo Q2 y en otra Q3 el mejor tú pones el mejor sí 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 y ya está y ya está no hace falta que los pongas todos no 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 vale tú vete al Q2 y si tienes un Q1 con decir uno mejor que de hecho en algunos baremos pero eso no te resta de hecho de que después ellos vean que hay no 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 en absoluto no de hecho mira yo hablé con algunos miembros de comité vamos comités de ciencias de la salud que decían que a veces la gente presenta una aportación y les ponía un Q3 y que claro el Q3 se valora muy mal en biomedicina es como como si fuera fácil publicar el Q3 pero es como un Q3 y entonces ellos mismos el propio comité iba a buscar en WOS si había un cuartil mejor o sea ellos tienen la voluntad de darlo el sexenio vale vale entonces tú vete a tu mejor vamos tú enseña tu mejor cara y con los indicadores igual enseña los potentes los que te convengan estos indicios de calidad ¿cuánto? ¿cómo? estos indicios de calidad no igual hoy los indicios que tiene hoy por los indicios que tenía la revista en el año en el año no te estaba entendiendo siempre el año de publicación siempre ¿se presenta? perdón ¿ahora se acepta el review y...? sí, 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 sí lo dije antes sí el del 22 si tú vas a presentar un early que es incluso de enero de 2024 el de 2022 el último perdón pero si tú en un sexenio presentas en el año 3 de tu sexenio el early view aparece tiene un impacto y luego sale definitiva no, no el año definitivo ¿el año definitivo? sí, sí tú presentas un early view a ver vamos a poner el ejemplo tú presentas el early view ahora y el early view fue diciembre de 2023 y no te dan el sexenio y vuelves a presentarte en otro tiempo y entonces esa publicación se publicó en enero entonces tienes que dar el JCR de 2024 ahora das el más próximo dicen ellos siempre el más próximo es el último el más próximo es para el último no es para yo publiqué un artículo en 2002 y la revista no estaba en JCR y entró en 2003 entonces pongo el de 2002 no esa revista en 2002 no estaba en JCR no me sirve solo sirve para revistas que siguen en JCR y que tú el factor de impacto de ese año aún no lo tienes pero para revistas en las que tú publicaste antes de que estuvieran en la base de datos eso no vale en ese momento no estaba y te tienes que aguantar y no sé por dónde iba que me había preguntado alguien algo dime pero tú lo escribiste en 2019 pues da igual a ver de hecho cuando vosotros es que esto claro esto tiene truco tú cuando envías el paper a una revista creo que en algún campo alguien dijo pero es que mira estos campos salieron hace nada y os voy a ser sincera no tuve tiempo a estudiarme los 15 campos creo que hoy por ahí que en algún campo decían que sí que se podía mirar la ventana yo la experiencia que tengo es que siempre el año de publicación de hecho eso es como como si fueran no sé cómo decirte es como una pequeña estafa ¿no? que te pasa que tú mandas el paper a una revista este año pensando que es Q1 y el año que viene es Q2 o ya no está en JCR que no sé si sabéis el famoso caso del International Journal ¿cómo se llamaba? Environmental ¿cómo se llamaba? el Padre Gel esta famosa de MDPI que era la revista en la que más se publicaba en España y de repente salió de JCR a mitad o sea es que no esperaron ni a que saliera la edición de JCR Clarevita anunció que la echaba y hubo gente pues eso eran 3.000 cada vez que se publicaba y hubo gente que nos llamó a la biblioteca porque es una biblioteca de biomedicina es que acabó de tirar 6.000 o 9.000 euros a la basura y él cuando la mandó era un Q1 y es que salió de JCR directamente y es como retroactivo te castigan a posteriori pero eso es así tú cuando la mandas no sabes qué va a pasar en la edición siguiente de JCR entonces tienes que poner siempre la del año bueno eso lo que os decía esta la tengo que quitar pero bueno ya la quito por aquí veis alguna que es especializada ¿más preguntas? sí relacionado con MIA dice que el ICDS ya no se calcula pero si tú tienes una publicación que se publicó cuando la había puedes utilizarlo pero también fíjate si en ese campo lo mencionan pero puedes utilizarlo pero tú ya lo sabes para qué me preguntas pero hay una forma sustitutiva mira lo que dice espera toma el micrófono que lo que se está reflejando ahí es la difusión y la visibilidad de la revista que no se debe utilizar como un indicador de impacto tanto el ICDS es que no salen los comités el ICDS ¿no? los miras de todos los Humanidades se menciona pero este año no yo creo que no este año no se menciona creo pero tú lo puedes poner a ver es que ellos tampoco es una a ver el desarrollo de criterios no es una condena a muerte tú pon ahí lo que tú consideres es una orientación yo soy de derecho y en derecho casi no funciona es que derecho es muy fastidiado entonces como las revistas suelen estar en miar bueno las mujeres sí y es muy visual es que en miar está todo no es un criterio de calidad estar en miar claro pero el número ese es muy visual y en derecho no suele haber números ya lo sé lo sé que derecho sí que me consta que es como muy difícil hurgar tienes que hacer mucha narrativa tu derecho sí dime no quería comentar respecto a miar yo estuve consultando hace poco y lo que yo leí era que habían decidido dejar de calcular sí sí este año ya no se calculó y en 2023 tampoco en su lugar que viene a ser lo mismo porque está reflejando en qué base de datos se inventa esa revista claro mirar lo que pretende reflejar es de visibilidad no es de impacto no es impacto eso claro claro yo mencionabas un poco sí pero bueno que también te digo que en el comité no creo que vayan a distinguir si es indicadores de impacto o de visibilidad no lo que lo usan todo igual claro yo creo que por ejemplo cuando vienen a la encertecaria Politécnica para preguntarnos un poco a ver de qué materiales y tal puede ser qué recursos pueden tener nosotros le mencionamos que para en cuestión de visibilidad lo de guiar viene bien y le enseñamos pues los resultados en plazos mira aparecen ocho bases de datos especializados lo cual está muy bien porque así se consigue que lo no vamos a hacer sí pero el ICDS es lo que está aquí yo aquí no puse que esté en miar en miar está todo eso es como decir que está en Google en Google está también la hoja parroquial yo aquí me refería a eso pero bueno que ya no se calcula aquí os pongo también aquí hay una infografía con un resumen de todo que esto ya es un poco para frikis la ventana de años en los que se calcula porque claro por eso es tan diferente que a veces la gente dice es que el factor de impacto es muy alto y el que tengo en Scopus es más bajo o al revés bueno porque se calcula teniendo en cuenta años diferentes la fuente es distinta bueno y aquí tenéis ya si queréis ir más allá vale esto ya es para nota entonces nada los ejemplos son los sabidos yo creo que esto todos lo conocéis no me voy a detener mucho aquí JCR Scopus SJR en algún campo dicen que no quieren SJR a ver SJR yo lo pongo aquí porque si la revista es anterior a 2011 no hay cálculo de impacto en Scopus el Citescore se calcula desde 2011 entonces si tú tienes una aportación de 2010 no puedes poner el impacto de Scopus tienes que poner de SJR cuya fuente es Scopus y es que viene a ser lo mismo no sé por qué dicen que no quieren SJR porque sale del mismo sitio entonces utilizar si la aportación es posterior a 2011 preferentemente utilizad Scopus pero si es anterior a 2011 y vais a utilizar Scopus porque no está en JCR o por el motivo que sea tenéis que tirar sí o sí de ese JR es que no os queda más remedio en la presentación están enlazados los recursos si pincháis vais vale aquí os pongo también una cosa súper útil porque a ver mirad que aquí debajo os pongo más o menos lo que suelo ofrecer bueno un resumen muy resumido porque son herramientas que tienen muchísimos indicadores a las que se les puede sacar mucho partido pero mirad que os pongo en todas cuartil y sin embargo tanto en acreditaciones como en sexenios a veces valoran diferentes según el decil y claro a ti la herramienta no te da el decil entonces os pongo aquí enlazada una calculadora que está muy muy bien y que a nosotros nos salva la vida mucho que la hicieron en la biblioteca de la Universidad de Valencia y que te calcula metes la posición en total le das a calculer y te pone tercir, cuartil, quintil y decil y está construida con las instrucciones de cálculo de JCR entonces es o sea está bien hecha os da el decil y os da el tercil que es mayormente lo que suelen pedir decil y tercil vale os enlazo aquí porque no sé que me preguntaba antes si eras tú que para elegir entre dos categorías hay veces que tienes dos Q2 y no sabes cuál elegir lo metes a la calculadora y la que tenga de las dos es mejor decil no metas un D4 si tienes un D3 y luego aquí os pongo un par que yo las controlo muy poco pero para el público de Ciencias Jurídicas Sociales y Humanidades sello de revistas FECIT que da puntuación categoría posición y cuartil y el de Dianetméticas que da la puntuación en Dianetméticas que se llama IDR es como el factor de impacto digamos ámbito que es como llaman ellos a la categoría posición cuartil y que está para Ciencias Sociales y Humanidades bueno se lo voy a quitar en algunos campos pretenden utilizar esto para libros a ver esto todo lo de los campos el desarrollo de criterios tomarlo un poco también hay errores en esos desarrollos a ver para saber dónde se indiza la revista en el caso de que el impacto no sea bueno y tengáis que echar mano de otros criterios que habíamos hablado antes como pueden ser la calidad editorial la internacionalización donde buscas la internacionalización lo comentaba él antes que en miar os lo lazo aquí en miar si buscáis una revista os dice dónde está indizada y si está indizada muchas bases de datos internacionales pues os viene bien voy a poner una laza a ver para que veáis dónde se mira vamos a entrar en una cualquiera vale bases de datos cero muy buen ejemplo me salió mirad aquí lo veis indizada en si esto no prueba la internacionalización yo ya no sé también está mirad ya te dice que está en en jcr con lo cual ya se presupone que va a estar en más sitios cuando llegan a jcr ya llevan un camino en las revistas las revistas no nacen iban a jcr a no ser que sean de la familia nature o una de estas entonces normalmente cuando llegan a jcr sí que tiene sentido considerar que una revista que está en jcr ya es internacional tiene sentido en realidad entonces sí que puedes utilizar esta información y este es el icds que mira se dejó de calcular preguntabas tú este año lo puedes utilizar para estos años vale y pues está por aquí la difusión que era lo que tú decías no no por aquí es que en los comités no se menciona esta herramienta pero bueno la podéis usar vale y luego también el porcentaje o sea la composición del comité editorial que en algunos campos se refieren a su prestigio y en otros casos a la variedad de filiaciones que sean de sitios muy distintos que si la revista es la japanís journal no sé qué que no son todos dos acá vale que hay ahí un poco de variedad y aquí llegamos a lo que es ya un poco más durillo lo de los libros aquí hay que rascar más no es tan fácil a ver estas son herramientas que se mencionan este os decía que es un criterio duro no es fácil encontrar libros que están utilizados ahí tienen dos índices que es el BCI Science que es el de ciencias y el de Social Science en Humanities y luego podéis consultarlo si pensáis aquí ya os lleva tienen una herramienta que se llama Master Booklist en la que ya tú puedes buscar si el libro o el editor está en el Bookcitation Index entonces es muy útil no tenéis que ir a buscarlo o nada de eso aunque bueno luego si queréis si sí que está en el Bookcitation Index y queréis saber cuántas citas recibió entonces ya sí que tenéis que ir a vos pero para saber si está o no está buscáis ahí por ISBN por título ya sale luego el CAPQ que yo creo que lo conocéis mejor los que normalmente publicáis en libros conocéis muy bien esta herramienta que ha sacado recientemente en diciembre también un sello para monografías creo que son 35 no no eh las monografías que hay en en CAPQ son 35 solamente de momento creo lo sacado en diciembre son muy poquitinas de la universidad creo que hay dos de aquí de Oviedo entonces aquí no hay no hay un numerín no le otorga un indicador a cada libro es está o no está tiene sello o no lo tiene y ya los sellos valen 5 años y se dan a colecciones mayormente ya os decía que con monografías hay poco y se menciona mucho en muchos campos yo creo que en casi todos para libros DOAG no sé si conocéis DOAG DOAG si lo conocéis es más cercano es un directorio o sea es como una base de datos por no ponerle nombre donde están todas las revistas de acceso abierto pero acceso abierto puro no las híbridas pues esto es un poco lo mismo pero de libros entonces la sola presencia del libro en DOAG para ellos ya es indicador de calidad porque tienen unos criterios no vale yo publico un libro te lo mando y me lo colgas en DOAG hay unos criterios para que ese libro esté ahí entonces ellos lo consideran un indicador que el libro esté en DOAG aquí tenéis enlaces a las colecciones y a las monografías os los pongo por aquí y aquí enlaces a DOAG a CAPQ y además a el booklist ¿sí? respecto a los índices de la evaluación de las editoriales el problema está sobre todo en estas editoriales comerciales Dickinson Tirant no o Marcial Pon o sea top list de SPI que estaban en SPI ya no valen normalmente lógicamente no están en sellos de CAPQ ni lógicamente como son comerciales en acceso abierto antes tirabais de SPI pero es que SPI está desterrado del mapa no sale en ningún comité y de hecho Pilar Pane que lo mencionó este año no va a salir SPI yo no sé si se lo marcó como objetivo o qué pero SPI está borrado del mapa hombre si vas a presentar un libro y no tienes de dónde tirar de dónde y está en SPI ponlo no lo metas en blanco igual algo arañas yo en blanco no lo entregaba aunque no lo traiga el comité yo lo pondría pero que sepáis que SPI no se menciona en ningún sitio y claro no va a estar un libro que publicaste en pirámide en Dickinson o Aranzadi no está en el Bookstation Index no 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 entonces sí es un problema es un problema sí sí lo sé lo sé es que de hecho además en algún campo mencionan herramientas que ya están fenecidas pasaron a la historia porque Bipublicers yo no sé si lo queréis utilizar porque lo pone el comité ponerlo pero es que es un recurso que dejó de actualizarse fue con un proyecto de investigación de un grupo de bibliometría de Granada que cuando se acabó el proyecto de investigación dejaron de actualizar esto y de hecho ya lo ponen ellos en la web que os la enlazo aquí es que la última actualización fue en 2014 entonces yo no sé si es indicativo de nada ahora mismo se menciona en uno de los campos y luego como os decía el sello FECID se menciona como aplicado a revistas que yo haya visto al menos en dos campos por eso os decía que el tema de los indicadores por parte de los comités yo a mi juicio no está bien desarrollado no aplican los indicadores para lo que realmente son ni tienen en cuenta el campo del que es no saben si lo están aplicando al medio o a la aportación entonces esto es una prueba más que ellos intentan que se utilice un sello que ya lo dice y calidad revistas y lo mencionan para libros y también me llama la atención que en el campo 4 mencionan DOAJ para libros cuando podrían haber mencionado DOAJ que de hecho lo mencionan y todos mencionan las DOAJ y DOAJ para que no se pierda nada yo no sé como todavía quedan conversaciones con la NECA que hay conversaciones por cada campo a lo mejor estas cuestiones se aclaran yo os doy la información que había ayer a las 11 de la noche hasta ahí podría la que salga mañana o pasado todavía no la sabemos y entonces ahora vamos a la aportación que esto es una cosa que estáis menos acostumbrados a tener que justificarla yo creo ¿qué información incluir? a ver las métricas de impacto de una aportación se refieren tradicionalmente al conteo de citas lo que pasa que ahora hay también que contextualizar esas citas que vamos a hablar ahora de ello otros indicios pues si de aquí no podéis tirar mucho o si queréis adornar un poco más podéis hablar también de estas cosas que a vuestro juicio no solo estas pongo aquí la etcétera cosas que a vuestro juicio sean indicativos de que hay calidad en esto que a lo mejor en vuestros campos son cosas diferentes entonces ¿dónde encontramos conteo de citas? hay que aclarar que en todos los campos quieren esta cifra sin autocitas en algunos campos se especifican y en algunos no pero a mi juicio debería ser en todos que tienen que ser sin autocitas de todos los coautores si tu paper tiene 60 citas porque 40 son citas de un coautor tuyo que se cita pues la mala práctica no es tuya pero tú estás publicando con alguien que está hinchando las citas y se van a aplicar a tu aportación entonces hay que dar el dato sin autocitas de todos los coautores entonces en WOS tendrías que sacarlas a mano mal negocio no os lo aconsejo hombre si son aportaciones con pocos autores y pocas citas según el campo pero en biomedicina que igual hay 30 autores y tiene 100 citas eso pues hay tarea entonces yo ya os señalo aquí dos herramientas que os las eliminan automático que haces un par de clics está un poco escondido pero haces un par de clics si queréis os enseño como se hace pero si queréis continúo porque hay plancha todavía si queréis lo vemos al final en Scopus en Dianet os lo saco automático en Dianet te da en Scopus te da el número de autocitas y en Dianet el porcentaje de autocitas pero al menos no tenéis que ir a mano con la lupa dejándoos la vista ahí os puse aquí también debajo de cada herramienta estas dimensions que igual solo con el icono o dimensions yo creo que las conozcáis porque es ahora mismo la tercera el tercer recurso más utilizado para conteo de citas y también da muchos datos de contextualización que vamos a ver luego y luego para los campos de ciencias sociales y jurídicas y humanidades tenemos Dianet que como os digo sí que está muy bien porque saca el porcentaje de autocitas entonces ¿qué significa contextualizar las citas? hay indicadores que contextualizan las citas y que vamos a ver luego pero hay otras formas de contextualizarlas que es las citas que consigue la aportación en el primer año esto habla de la inmediatez de cuán necesaria era vuestra investigación que es que se publicó y al mes ya estaban como locos citándome o sea era súper necesaria mi aportación entonces eso es un indicador fuentes para eso UOS, Scopus y Dimensions nos indican cuántas citas tiene la aportación el primer año ¿vale? citas recientes si yo escribí un paper en 2015 y estoy recibiendo muchísimas citas ahora quiere decir que sigue recibiendo atención ese paper con lo cual es otro indicador ¿en qué fuentes lo tenéis? UOS, Scopus y Dimensions y Dimensions está genial porque ya os dan la luego os lo enseño ya dan la no, no lo enseño ahora da igual ya dan la la narrativa hecha veréis vamos a entrar es que para eso tenía que ser uno que lo tuviera voy a buscar un ejemplo de los míos ellos Dimensions está muy bien hay herramientas y almetrics también que ya te dan ellos la narrativa hecha tienes que traducir al español y ya entonces están muy bien a ver si encuentro alguno por aquí ¿sí? ¿sí? pues ahora no lo encuentro tenía que haber traído el ejemplo ya hecho nada no lo encuentro ahora luego os enseño algo si después nos da tiempo a ver un poco las herramientas en vivo porque ahora estamos solo con la presentación Dimensions lo que tiene es que si la aportación tuvo muchas citas en los dos últimos años te indica pone algo así en inglés pero lo pone esta aportación ha recibido 80 citas el 45% de esas citas se han recibido en los últimos dos años lo cual indica que tu aportación está recibiendo más atención de la esperada es una narrativa perfecta copiar pegar entonces hay herramientas donde ya lo tenéis hecho ¿vale? a ver la procedencia de las citas esto esto yo creo que no se menciona por ahí mucho ¿eh? pero sí la procedencia sí perdón la procedencia sí se cita que quien te cita sea muy prestigioso en tu campo pues yo escribiste el paper me citó fulanito de tal que es el yo que sé el magufo ¿no? el que inventa en este campo como antes os decía no hay un listado de esa gente en cada campo habrá gente más potente que vosotros conoceréis y también se tiene en cuenta la institución citante que es una institución potente en vuestro campo y que la revista que la procedencia o sea la revista en la que se publicó vuestra citación que os estén citando revistas potentes en vuestro campo y después está el tipo de cita que esto es lo que os digo que no se menciona pero que a mí me parece muy interesante y que se puede sacar de varias fuentes en WOS hay un cuadrín que no sé si lo visteis porque es nuevo que te dice si por ejemplo tuviste mil citas te dice cuántas citas se reciben en cada parte del paper ¿no? pues de esas mil citas 500 fueron solo en la introducción es una cita de menor calidad solo te citaron en la introducción pero si tienes muchas citas en la parte de la metodología o de la discusión es otra calidad de citación te están citando en partes del artículo que tienen más relevancia y podéis utilizar esa información está en WOS y también en excite excite es de pago creo que dan una semana de prueba gratis que bueno si estáis preparando el sexenio os puede venir bien pero tienen una extensión del navegador que bueno yo este no es mi ordenador no la tengo instalada aquí pero es una extensión que tú por ejemplo estás buscando en Dianet no sé si sale en Dianet sale excite porque no salen todas en Google Scholar igual si nosotros por ejemplo que buscamos si sale lo viste pues sale pues tú estás buscando en Dianet me viene bien y entonces pinchas dentro del detalle de la aportación y cuando ya tienes una sola aportación en la ventana esa aplicación lee los metadatos de esa aportación y a través del DOI rastrea las citas que recibió ese artículo y es una herramienta de inteligencia artificial que te indica la calidad de esa cita si la cita es supportive o sea si te avala si avala tu teoría si la contrasta o si solo te menciona es cite ¿sabes cuál es? es como una S blanca que está en un círculo azul y aparece como por aquí si lo tienes instalada en la aplicación o sea la extensión del navegador te aparece la ventanina aquí cuando buscas algo y salen los números así como en columna para abajo entonces nosotros en la biblioteca no tenemos suscritos cites pero estaría muy bien que si por ejemplo tú tienes una o dos citas o tres me da igual los que sean que son supportive o sea supporting que están diciendo que tiene razón este señor que escribió esto y encima el que te hace el supporting es uno muy potente de vuestro campo pues sería muy buena narrativa esa ¿vale? o sea me está dando la razón fulanito de tal o alguien de la institución tal ¿quién? sí a esto es bueno o sea es decir Google Scholar Diadnet etcétera te recopila citas pero si tenemos recopiladas por nuestra cuenta muchas más o alguna más es bueno ponerlo también ¿las puedes demostrar? sí claro así sí si las demuestras ah mira para las humanidades hay un truco muy bueno para las humanidades hay un truco muy bueno que yo en ciencias de la salud no lo uso porque no no verás a ver si tengo vos abierto por aquí mira si buscáis vuestro paper pero aquí a ver si no encuentro es en referencia citada no sé si igual aquí creo que es aquí no es que no me acuerdo donde era porque yo en ciencias de la salud no lo uso si lo buscáis hay por aquí una opción que ahora no la encuentro pero la busco y te la digo hay pues una manera de buscar por referencia citada en el cual claro tu paper seguramente tú eres de humanidades de historia si no recuerdo mal seguramente tu paper no va a estar en JCR entonces tú no vas a poder buscar citas pero hay una manera de que tú metas el título de tu paper o sea los datos de tu paper y buscas si alguna revista que si está en JCR te cito y ahí hará años alguna mira que eso te gustó lo busco y te lo digo vale pero si no está ninguna de estas o sea no se puede aportar si si tú si las tú si las demuestras tú si las demuestras si no son mentiras como le dije antes al compañero que no mintáis pero si las tienes si las tienes y no son autocitas acuérdate que autocitas de ninguno de los coautores no sirven y no se repite bueno pero si ya lo tendrá en cuenta él me imagino sin repetirlo esa opción me ha medio rabia no encontrarla luego te la busco y te la digo una cita que te rebata necesariamente es malo no en Estite tienen una metodología en la cual explican que significa cada una de esas cosas ellos lo explican es extensa la explicación pero ellos si que te explican que no siempre un contrasting tiene que ser que es negativo no siempre lo es pero ellos lo explican en su metodología que si quieres yo te la paso explican el porqué no sé si el comité se va a leer la metodología de Estite entonces ponla supporting mejor pero bueno si tú justificas no sé que tu paper o tu capítulo ha generado mucho debate porque bueno defiendes bueno la narrativa la narrativa es esa la narrativa no solo poner la cifra supporting 10 contrasting 5 y que me quieres decir con eso eso que te vienen ellos a decir con esto de la narrativa no si un cune y que cuéntame más entonces si podría valer a ver el tema de la contextualización de las citas pero ya no lo que es lo que acabamos de hablar que son cosas más objetivas sino indicadores que contextualizan citas son se llaman los indicadores normalizados de citas y los percentiles y todos se basan en lo siguiente cogen el año de publicación de la aportación el tipo de documento que es el área de conocimiento y lo que hacen es decirte si 10 citas para ese año tipo de publicación y área son muchas o son pocas 10 pueden ser muy poquitinas en física y muchísimas en geografía y pueden ser muy pocas para una revisión sistemática o sea si 10 son pocas para una revisión sistemática pero muchas para un artículo ¿vale? entonces tienen en cuenta todos esos factores que os van a servir a vosotros para construir la narrativa también pues mi paper está en el 70% más citado de tal año en tal área de conocimiento ¿vale? ahora vamos a ver qué indicadores son esos los indicadores normalizados de citas y los percentiles son cosas diferentes un indicador normalizado de citas que funciona como sigue yo tengo una fuente ¿no? porque esto se calcula más una fuente por ejemplo JCR yo siempre tiro a mis ejemplos pero estos indicadores existen para más para más fuentes en JCR calculan un par de ellos entonces ¿qué hacen ellos? cogen por ejemplo odontología en el año 2019 y sacan cuál es la media pues en ese año las revistas de odontología como media tienen 56 citas y convierten ese 56 en un 1 y esa es la normalización si entonces tú tuviste 56 citas tu índice de impacto normalizado es igual a 1 y significa que tuviste el número de citas que se esperaba para esa aportación en ese año y en esa materia si tuviste 60 citas significa que tuviste más citas de lo esperado entonces tendrás más de 1 tendrás a lo mejor un 1,20 os pongo por ejemplo ¿cómo se interpreta ese 1,20? que tu aportación fue un 20% más citado para ese tipo de documento año y área de conocimiento si es menor de 1 directamente no lo uséis es que tuvisteis menos citas de lo esperado aunque hay algún campo en el que dan algo de puntos por tener 0,5 eso iría a vuestro campo concreto pero por norma general si es inferior a 1 no os merece la pena porque significa que tuvisteis menos citas de lo esperado si es superior a 1 más de lo esperado y la narrativa se construye como os digo pues si es un 1,80 80% más de lo esperado si es 2 pues se citó el doble de lo esperado ¿vale? y los percentiles de citas lo que hacen es cogen lo mismo el año de publicación tipo y área de conocimiento entonces cogen odontología y dicen pues si esta revista la media son 50 citas normalmente estos artículos reciben 50 citas en este área y en este año si tu artículo tiene 50 citas está en el percentil 50 si tiene 70 si de 100 tiene 75 citas está en el percentil 75 y restas de 100 para la narrativa esto es un poco complicado pero esto ha explicado ella mi aportación está en el 25% más citado estando de 100 es el 25 para ese año y materia esto es un poco raro ¿me seguisteis? os lo enseño ahora lo vais a ver ahora a ver que me cuesta meténdolo a mí a veces a ver os lo resumo aquí aquí hay varios ya os adelanto que salvo este estos son más comunes en ciencias y en biomedicina este es este es el más amable el FCR en este es más fácil conseguir buenas cifras buenos valores pero en muchos campos no se menciona y de hecho hay campos donde dicen solo quiero percentiles de Scopus o solo quiero vale pero por ejemplo en matemáticas que es de ciencias permiten el FCR siempre y cuando sea 2 o superior que me parece a mi juicio súper exigente es el doble es conseguir el doble de citas pero ellos lo valoran así entonces aquí os pongo si pone esto en 1 es que es el índice de impacto normalizado donde se localizan más fáciles en Scopus en Scopus vas a la aportación y pum ahí la tienes a ver si os encuentro uno de estos de los míos os voy a enseñar un ejemplo en Scopus porque en GOS hay que dar muchas vueltas además en GOS parece como que lo dificultan a propósito porque las categorías de JCR no son las mismas que las de cada indicador tiene categorías diferentes entonces tienes que ir y buscar la revista en que categoría está para cada uno de los percentiles o sea lo complican mucho mucho en GOS y sin embargo en Scopus que yo creo pero esto es cosa mía yo creo que hay campos en los que ya te dicen que cojas los de Scopus pero porque es más fácil para ellos de comprobar directamente ay no hay los Scopus perdón bueno nada no funciona nada que bien ahora mira bueno ya que estoy aquí os voy a enseñar como quitar las autocitas de aquí ¿no? ¿os parece bien? ya que estamos nada aquí cuando metéis el DOI o mejor por DOI aparece todo más fácil si clicáis en Citation Overview ahí es donde lo sacáis mira importante que pongáis aquí el año en el que empezó porque por defecto están puestos como los 4 o 5 últimos y ahí perdéis citas ¿vale? entonces vosotros guardáis solo os da datos de 15 años hacia atrás si es anterior no tenéis los datos ¿vale? no recuerdo ahora de qué año es voy a poner esto y mira aquí me dice que tiene que no se ve la pantalla entera 43 citas le doy update para que me saque todos los años es importante lo de los años porque mirad todos los que me saco para atrás ¿lo veis? y aquí me dice que hay 43 ¿eh? total lo veis aquí abajo total 43 entonces ahora vengo aquí y le digo escud self citation of all authors y le doy update entonces ahora me lo enseña sin autocitas había tres y me las encontró lo veis es que en WOS tenéis que ir una por una mejor aquí ¿vale? y además Scopus también con esto ser listos en Scopus por norma general las citaciones son más altas que en WOS porque la base de conocimiento es más alta y quizás más revistas que WOS entonces siempre vais a tener más citas en Scopus también ir a lo que os convenga bueno pero no estábamos aquí para esto era para otra cosa a ver a ver cuando entréis al detalle es que aquí ya tenéis todo en WOS tenéis que abrir para el CNC Insights para el percentil S tenéis que abrir el S y buscar en qué categoría está o sea es más complicado sin embargo aquí bajáis un poco y mirad ya os lo dice aquí ¿lo veis? mirad 84 de percentil narrativa que haría yo pues mi paper mi aportación está en el 16% más citado 16 es? sí digo las matemáticas el 16% más citado en Scopus para esa categoría y año y además tengo un FWCI del 1,72 lo cual quiere decir que mi aportación está el 72% recibido y el 72% más citación es de lo esperado para esta categoría y año y ya está es que es muy fácil sacar de Scopus no tiene más dificultades que en WOS es peor de sacar ya que tengo el de copia os voy a enseñar en WOS dónde estaba lo de la calidad de las citas recibidas aquí hay mirad aquí si le das a citation report la saca pero aquí esto es mentira nunca he encontrado ninguna o sea no os fiéis de esto porque yo ya metí papers con tres citas que las tres eran autocitas y no me las saca no os fiéis aquí sí que os vale para el primer y último año aquí debajo os las dice y también si clicáis aquí os dice quién citó y podéis sacar si hay alguna citación importante o sea de ahí lo podéis sacar pero de las autocitas de WOS no os fiáis pero si entráis aquí aquí dice que hay cortes pues igual no lo vemos mirad aquí no era aquí mirad lo veis os está diciendo en qué parte de los artículos se citó mira por ejemplo estas dos citas en la introducción tienen más valor y mira ahí hay una que difiere y cinco que la discuten que era lo que tú me dices antes lo que pasa que tus aportaciones en WOS van a ser más difícil que estén las vas a encontrar mejor con excite probablemente además excite recoge muchas citaciones lo que pasa que no puedes quitar autocitas pero tampoco es que también ellos todo el tiempo se refieren a las autocitas y que está muy bien y hay que hacerlo pero es que luego todos estos indicadores no excluyen las autocitas tú si tienes un paper que tiene 10 citas y las 10 son autocitas y tienes un FWC y alto es que el FWC te lo va a calcular con todas las autocitas que tienes metidas ahí y aquí también van todas las autocitas entonces lo de las autocitas está muy bien para el número absoluto pero los números relativos no las están quitando de los valores o sea de los indicadores no se calculan así pero bueno a lo mejor los comités no lo tienen en cuenta o también es la única manera de sacarlo porque nosotros no podemos calcular el FWC sin autocitas ya sería la locura que tuviéramos que calcularlo nosotros ahí con la calculadora mira las voy a sacar este mismo doy lo voy a meter en Dimensions y así veis a ver lo que dice Dimensions es gratuito pero si hay que registrar pero el uso es gratuito hasta hace poco no había ni que registrarse pero ya se están dando cuenta ellos de que aquí hay negocio que la gente lo usa mucho mira os da acceso también a las almétricas que luego vamos a comentar que bueno este mismo rosco el rosco lo tenéis en RUO también si depositáis en RUO pero aquí también está si clicáis en Dimensions Batch ya os lo dice mirad la información que os da aquí mirad mirad que suerte tuvimos lo que os decía antes de las citas recientes recibió 48 citas pero el 37% fueron en los dos últimos años lo cual indica que tienes más atención de la esperada para este paper y ellos también tienen categorías y todo es una herramienta seria o sea los cálculos están muy bien y luego también está aquí el indicador relativo de Dimensions que es el que os decía que por ejemplo matemáticas o mencionan y seguro que más campos que es que tengo un niño en la cabeza ya de tanto leer campos que no os puedo decir exacto en cuáles pero un FCR superior a 1 significa que está recibiendo más atención de la esperada y os dice aquí es que es copiar y pegar la narrativa ¿la veis? la ponéis en Google Translator y a la aplicación de Sexenius este indicador es más amable es menos exigente que FWCI y que CNCI FWCI yo que llevo hechos bastantes me salía negativo más veces que otros había veces que me salía positivo en el percentil de Scopus y en varias cosas y sin embargo el FCWI para abajo me parece un indicador exigente pero además esto lo podéis hasta enlazar porque como es una herramienta esto si lo enlazáis y lo pegáis para tenerlo vosotros porque además es una advertencia que si que os quería hacer que casi se me olvida menos mal que me acordé ahora todos estos indicadores cambian con el tiempo vosotros lo ponéis en vuestra solicitud de Sexenius y a lo mejor cuando ellos lo vayan a mirar ya cambió yo lo pongo en un informe de Sexenius para mi profesora y entonces yo en el informe ya les indico antes de empezar en cuanto empieza el informe estos valores son ciertos a la fecha de emisión del informe porque esto se recalcula yo así que hay veces que reviso informes que envié y el FCR ya cambió ¿vale? porque se van calculando además cada indicador tiene unos plazos de cálculo unos lo miran una vez al año otros lo calculan cada dos meses o sea eso va cambiando ¿vale? pero bueno también os va a pasar a vosotros vosotros lo vais a poner en la aplicación de Sexenius ahí y vosotros no sabéis cuando va el comité a coger vuestra solicitud y mirarlo ya habrá cambiado también bueno entonces aquí ya vimos estos tres percentiles y de WOS este mejor vais a la biblioteca que os lo mire este es un poco complicado de mirar y los top paper a ver los top paper de WOS los pongo aquí porque en caso de que tengáis un top paper o sea ya no hace falta más yo creo que os dan el sexenio y la catedra directamente son muy difíciles de conseguir y además se mencionan en el campo 2 el de química que está aquí la bibliotecaria de química que ya sabe los super exigentísimos que son estos indicadores del high recited paper y el top paper y en química lo piden vamos no creo que lo pidan yo no lo entiendo como que sea con un bien indispensable que un paper sea top paper para que cuente pero se menciona como un valor añadido ¿en qué consiste un top paper? un top paper en WOS engloba dos categorías que son los high recited paper y los hot papers un hot paper es un paper que se publicó en los dos últimos años y que en los dos últimos meses está recibiendo muchas citas ¿por qué? porque se recalcula cada dos meses entonces lo tuyo puede ser hot paper en enero y en febrero ya no porque a lo mejor en febrero hubo otro que tuvo más citas que tú y solo se calcula para artículos publicados en los dos últimos años es como un indicador que va haciendo rolling entonces un paper de 2020 que es otra cosa que me sorprende que lo pidan en química porque el sexenio vamos el periodo de tiempo no abarca los dos últimos años y sin embargo lo tienen en cuenta un paper de 2019 no puede ser hot paper ya lo pudo haber sido en su día ya no lo es y el high recited paper es un paper eso se calcula para los 10 años anteriores por ejemplo un artículo publicado en 2012 ya no puede ser high recited paper significa que está en el 1% más citado a nivel mundial para que os hagáis una idea de lo dificilísimo que es tener un high recited paper con el número de high recited papers que tiene una persona se elabora el ranking este de los high recited researchers lo conocéis que en toda la universidad de Oviedo antes había dos que eran Notini y Boves y este año ya Boves no está no tenemos ninguno o sea es difícil para una universidad pequeña meter un investigador en esa lista y con esa lista es uno de los criterios que más peso tiene para elaborar el ranking de Shanghai esto para que os deis cuenta de lo durísimo que es este criterio y sin embargo se menciona os lo pongo aquí por eso mirad si cuando tengáis la presentación si deis aquí en más info ya os doy hecho yo un ejemplo de una propuesta de narrativa para que lo podáis usar sustituís el valor con el de vuestra aportación pero tenéis la narrativa ya un poco aquí ya os la os la dejo yo medio elaborada ¿vale? en cada uno os puse un ejemplo aquí abajo en azul es cambiarle el numerín y ya lo tenéis a ver el presentir de citas de Diagnet lo pongo porque sois de maneras y citas de la salud pero para mí es un gran desconocido no él os lo explicará mejor os dirigís a él y os lo explica pero donde os indica las citas que debo tener yo un ejemplo por aquí para que lo veáis donde está Diagnet lo busqué porque si no no lo sé explicar cuando tiene citas ya te sale vosotros lo buscáis en Diagnet y ya te sale aquí que tiene cuatro ¿no? ¿lo veis aquí? clicas y a tablet ¿qué? esto son cosas del directo no pasa nada tengo el aquí pegado para que lo veáis a ver te abre te abre una cosa que solo se ve creo que se ve solo el número de citas ¿no? y debajo trae mostrar más indicadores y al clicar os abre esto ¿vale? entonces así es como veis el porcentaje de autocitas y así es como veis el percentil escogéis el mejor el mejor percentil y el impacto aquí si es superior a 50 os vale ¿vale? ¿cómo es? eso es así ¿no? no quiero decir ninguna burrada esto si es mayor de 0,50 ¿les vale o qué? ¿crees que sí? bueno, míralo luego que te van a preguntar y luego está el CNCI que en un principio no lo había puesto pero lo piden en algunos campos el CNCI solo es que esto es una otra incongruencia de estas que estamos viendo que ellos en todo el tiempo están abogando por la ciencia abierta el acceso abierto las citas abiertas todo abierto abierto con el apellido todo lleva el adjetivo abierto detrás y luego van y piden el CNCI que es que la mayoría de las universidades no tienen acceso porque está en una herramienta adicional que no está en la licencia nacional de FECID de EWOS que es Insights que es de pago entonces muchísima gente no va a poder consultar este índice sin embargo por ejemplo en uno de mis campos solo solo indican tres valores para la aportación y uno de ellos es este que sepáis que bueno está aquí el director que os podría hablar más de eso la universidad de Oviedo ha suscrito este año Insights estamos con el tema de los accesos entonces vais a poder tener acceso a este indicador el que se os pida en vuestro campo vale estamos con el tema de accesos pero lo tenéis es un poco complicado también de mirar no es meter el do y sale tenéis que buscaros vosotros por autor después sacar bueno tiene vueltas hay que rodear un poco para sacarlo pero también se saca y os pongo también aquí en Info como en los otros casos una propuesta de narrativa tanto para el CNCI como para el percentil de Dialnet vale lo tenéis aquí donde se ve y un ejemplo de narrativa esta es la parte más dura de la presentación si aguantasteis hasta aquí ya a ver ahora otros indicios para libros bueno de libros también podéis indicar citas porque si están en Wost tienen citas si están en Scopus tienen citas las podéis sacar de Google Scholar las podéis sacar de Dialnet pero hay otros indicios para libros aquí sí tenéis que rebuscar un poco más que con los artículos porque es más difícil que tengan citas entonces tu libro ha sido traducido a otros idiomas eso es un indicador ¿dónde lo podéis buscar? en la herramienta de la UNESCO que os la enlazo ahí o en otras fuentes como WorldCat que es un catálogo colectivo a nivel mundial que ahí tú metes un ISBN te dice ese libro pero te dice también si por ejemplo está si hay más de una edición si se editó en papel y además en formato electrónico te indica también si está traducido vale podéis tirar de ahí también y os sirve también para el número de ediciones si hay más de una edición también os lo indica si un libro se editó más de una vez es que tiene interés el número de reseñas este es bastante complicado de mirar el que está acostumbrado a buscarlo es Noel y os podría decir de este tema mucho más que yo fuentes Dialnet Buofine que no sé si lo sabéis pero es el buscador de la Universidad de Oviedo recoge reseñas os interesa meter el título ahí y ver qué sale y Google Escolar vale os voy a enseñar un ejemplo en Dialnet que es así en la fuente donde más se suelen mirar pero tenéis que combinar las que os dije para añadir un poco por si hay alguna reseña por ahí que no hayas visto hoy Dialnet no funciona bueno os enseño la imagen que capté a ver si la encuentro por aquí para que la veáis como se ve ¿lo veis como se ve? sale la obra encima yo busqué por el título de la obra o por el SBN y en Buofine igual buscáis y te dice ¿ha sido reseñado? alguna puede estar repetida ¿no? algunas reseñas salen repetidas en Dialnet no pero en Buofine sí eh en Buofine puede ser puede ser si buscáis en las tres fuentes puede ser que alguna os salga más de una vez tener cuidado con eso pero ves como se ve ya lo ves en el mismo resultado de búsqueda no tenéis que entrar a la aportación si ponéis arqueología en los 20 resultados si alguno tiene reseñas os sale como debajo del título vale pero no son fáciles de encontrar porque además tienen que ser reseñas en medios científicos no vale que te haya reseñado tu hermano que te quiere mucho en el blog que tiene él no en un medio académico y la presencia en bibliotecas ¿en cuántas bibliotecas está depositado? esto lo podéis mirar en el catálogo colectivo de revínculos os lo enlazo aquí y en el WorldCat el de antes que está aquí y además el de WorldCat os podréis sorprender a veces escribís un libro y está en la biblioteca de la Universidad de Queensland vale y ahí no lo sabéis y eso también es un indicio vale lo tenéis todos mira estas que están así que que se que se mueven tienen enlaces a ver otras aportaciones como norma general por nosotros en la biblioteca de ciencias de la salud no buscamos indicios ni de patentes ni de congresos estuvimos mirando Manuel y yo que es mi compañero en ciencias de la salud sin otras bibliotecas universitarias se hace y creemos que no no Manolo no era así creemos que por norma general en las bibliotecas universitarias no se están mirando indicios de calidad ni de patentes ni de congresos nosotros al menos no lo estamos haciendo y por lo que vimos por ahí tampoco pero bueno estuve leyendo los campos donde tienen más peso este tipo de aportación y os puse aquí lo que se suele tener en cuenta en patentes más o menos que estén en explotación y que si no están en explotación hayan tenido o salón en previo que en algún sitio se menciona B2 bueno yo en este tema no nos puedo ayudar mucho y os digo lo que mencionan en los campos y también la extensión de la patente mejor que sea mundial que que sea nacional y además dicen cuántos puntos dan a cada cosa y en los campos en los campos 6 que son de ingeniería y tal son bastante meticulosos con la puntuación de las patentes o sea lo señalan muy bien y además para cada perfil investigador depende si el perfil investigador es más así o más así la puntuación es distinta en esos campos se lo toman bastante en serio el tema de las patentes y para congresos estas dos herramientas que esté recogido el congreso en una de estas dos herramientas y a ver usos y lecturas de la aportación esto en el baremo se menciona en dos sitios distintos no sé si os disteis cuenta de eso veréis dice mirad eh en presente impacto científico que es de lo que estamos hablando nosotros ahora que todavía no pasamos el impacto social ya ya estáis ya aburridos pero en el impacto científico dice usos donde está uso y lectura y lo vuelvo a repetir en el impacto social porque son usos y lecturas distintos vale en el impacto científico son usos y lecturas en medios académicos por ejemplo en WOS mirad en WOS hay usos y lecturas por aquí por aquí os voy a enseñar uno mirad estoy en WOS y me dice ¿lo veis ahí? a esto se refieren a cosas como esta hay gente que está metiendo las lecturas y tal de ResearchGate yo no soy muy partidaria de ResearchGate hay gente que lo está poniendo y después también podéis sacarlo de las que las descargas a Mendeley por ejemplo eso es un medio académico ¿vale? y también se refiere a los usos que hay en el repositorio que se ven así y además se tiene en cuenta también sería parte de la narrativa es decir la variedad geográfica de la gente que descargó tu paper del repositorio cuidado con las fechas arriba para mirar las estadísticas filtrar bien y también en la editorial en la web de la editorial para yo cuando reviso sexenios de años más antiguos me cuesta más encontrar métricas en la propia editorial pero en los más recientes ya es muy común que en la propia editorial de la revista tengas por ahí algún enlace que diga Metrix y le das y te dice las descargas las visualizaciones y creo que era Frontiers que Frontiers sin curso ya te hace la narrativa porque te dice el 25% de la gente que accedió a este paper lo descargó y además te dice lo cual es un 75% más que el resto de esta revista perfecto hecho ¿vale? entonces en la revista no desdeñéis las métricas de la revista porque ahí hay veces que te lo da hasta redactado estos son los medios académicos no me valen lecturas en blog ni nada eso es para el impacto social ahora estamos hablando de impacto académico científico y vamos al impacto social que esto igual nos cuesta un poco más porque son cosas que hasta ahora no se pedían en la vida y son un poco más confusas a ver hay muchas herramientas ¿vale? pero las hay que son de pago a esta y a esta que son Almetrix y Plumex podemos acceder sin pagar nada entonces la que es así como un rosco es Almetrix y a esa accedéis desde RUO siempre y cuando en el registro haya DOI porque lo rastrea si no hay DOI no y este se accede desde Scopus que os voy a enseñar ahora desde donde os voy a enseñar un ejemplo de cada ¿vale? a ver si tengo algo aquí en RUO lo veis aquí vale entonces pincháis ahí le abrís la ventana pero bueno mejor os enseño el ejemplo de la presentación que tiene más mega tiene más chicha ese porque tiene de todo aquí tiene citaciones de todo tipo cuando ya veis que tiene muchos colorines y está solo en azul y tiene un 3 ahí poco vais a rascar pero cuando tiene ahí arcoiris un montón de números ahí ahí rascáis vamos ponéis un montón de cosas y fijaros que cuando tiene un impacto alto en Admetrix un impacto social alto os está dando la narrativa hecha mirad aquí os lo dice está en el 5% pero no de esta materia o sea de todo Almetrix que Almetrix no es una base de datos que sea restrictiva o sea que haga que solo ponga las cosas que os consideran es que rastrea todos los dois o sea está en el 5% de todos los dois del mundo que hay ahí muy buena narrativa esa para vuestra aportación y aquí os dice donde está mencionado lo veis 188 news outlets eso pueden ser periódicos la CNN que lo dio en una noticia no sé dónde es que este este debe ser ah ¿sabéis qué paper es este? igual lo suena salió mucho en la tele y todo ya lo escogí yo a propósito es el de la Medusa Inmortal ¿os acordáis? que es una investigación de aquí de la Universidad de Oviedo y el chico que uno de los autores nos pidió sexenio este año y mirar todo lo que tiene o sea sí que se mencionan noticias no solo aquí sino internacionalmente y luego si clicáis aquí en las pestañas os va diciendo dónde lo veis por ahí lo que pasa que como no pagamos llegas a un sitio que ahí te quedas incluso en Wikipedia tiene entradas en Wikipedia ¿lo veis todo lo que tiene ahí? tiene un montón de ellas el otro Plumex que se hace a través de Scopus ahora os digo dónde va mide más o menos lo mismo pero las cifras pueden ser un poco distintas hay veces que las cifras es mayor en un sitio que en otro poner como los cuartiles donde mejor quedéis vosotros ¿vale? esta es la misma publicación no es la del Yelifis la de la Medusa Inmortal y ya veis que por aquí en vez de tener aquí lo tiene aquí y Plumex la desventaja que no ofrece la narrativa esta tan guapa que nos daba el Metrix ya hecha pero igualmente veis que podéis sacar de aquí bastante información ¿vale? suele dar cifras más altas por lo que yo veo al Metrix que Plumex pero bueno a ver ¿cómo accedéis a Plumex? estamos en el DOI estamos dentro del detalle del artículo ¿no? en Scopus ¿vale? en Scopus estamos bajáis aquí y le decís View al Metrix y bajáis aquí y dices View Plumex y te lo abren otra pestaña y ya está así de fácil pero no intentéis ir a Plumex y buscar que no podéis tenéis que entrar por aquí ¿vale? las revistas de Elsevier si publicáis en alguna revista de Elsevier donde está el propio paper de la revista en alojado en la web de la revista ya tiene los datos de Plumex y ya os lleva porque amiguitos de Elsevier eso por ahí funciona muy bien ¿vale? entonces si publicasteis en Elsevier lo tenéis ahí y hay otra revista sin embargo por ejemplo Peneas lo tiene con Peneas lo tiene con Almetrix en vez de con Plumex eso depende de cada editorial o con nadie las que no lo tienen con nadie a ver entonces yendo más allá de eso porque ellos se refieren también os lo pongo aquí en el subtítulo mirad beneficios y trascendencia que la aportación ha generado fuera de la academia solución de problemas sociales pero no lo explican muy bien ¿no? entonces aquí un poco de mangancha tenemos para mí son muy útiles los ODS los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 los 17 pues eso está no sé si os habréis fijado pero está en Scopus en WOS y en Dimensions ¿vale? vamos a ver si encontramos algún ejemplo para que lo veáis a ver bueno ejemplos lo que hice fue sacar pantallazos por si no encontraba el ejemplo ¿lo veis? así se ve en Scopus el Gold Free pues buscáis cuál es el Gold Free y ponéis en vuestra narrativa tal como indica Scopus mi aportación contribuye a solucionar el problema social que se indica en el ODS 3 y entonces ya estáis diciendo que vuestra aportación da solución a problemas sociales que es una de las dimensiones que se establece en el impacto social entonces mi aportación es que no tiene ni vistas en Facebook ni se descargó a Mendel ni claro eso no depende de vosotros vosotros podéis escribir un paper buenísimo y que no se haya mencionado en ninguna parte pero si rascáis aquí pues algún punto arañáis en este apartado vale y lo hay está también no siempre lo recogen no siempre lo ponen no para todas las aportaciones lo sacan pagos está como abajo debajo del detalle del artículo es que no siempre salen a ver si en este está aquí en este dice Mordata no en todos lo pone nada en este si aquí si Mordata nada en este no lo pone pero por aquí hay veces que dice igual 15 o guarta pues ese igual ese es y en FCR que también lo pone está a ver es que cada cosa se mira en un sitio y ya me vuelvo chiflada no si estaría por aquí bueno os lo tendría que buscar pero ya os lo puse en la presentación como es en la presentación lo pone así mira en Scopus tú en Scopus entras al paper y lo ves así ¿vale? puedes mirarlo espera te lo voy a volver para atrás para que lo veas puedes dar la view el ODS era así aquí mira míralo si sale está aquí es que esta pantalla es muy pequeñina por eso me estoy despistando porque yo tengo una pantalla de tamaño moderno y entonces sale el menú a la izquierda entonces si tenéis ordenadores más modernos con pantallas más con un tamaño más habitual este menú os va a salir como aquí veréis os sale como aquí como a la izquierda ¿vale? es que aquí sale un poco raro porque la configuración de la pantalla es rara y lo veis aquí y dice si usted abre Development Goals y abrís y ya os lo dice ¿vale? entonces algún puntín arañáis ¿vale? que a lo mejor en otra aportación vais justos pero en esta sumáis más y luego otra manera de aportar aquí es pero esto en muchos campos es muy difícil de conseguir beneficios y transcendencia fuera de la academia ¿qué quiere decir? que vuestra aportación se haya citado en políticas nacionales que en algunos campos es muy complicado pero os voy a poner ejemplos y es que hay autores que ni siquiera saben que su aportación fue citada en una política de estas citation policy se llama pues es que yo escribí un artículo sobre el manejo de la diabetes en niños menores de 5 años y entonces el gobierno de Finlandia cita ese artículo porque está haciendo una guía para sus médicos de atención primaria sobre el manejo de la diabetes en niños menores de 5 años nosotros tenemos un autor que trabaja en el UCA en la UCI pediátrica y que en la época del COVID escribió sobre casos de vacunación de niños en COVID y su aportación fue muy citada en Finlandia y en sitios por ahí para establecer un protocolo de vacunación en niños en su país entonces eso es una solución a problemas sociales y es una influencia de tu aportación fuera de la academia y ahí también puntúa si se citan patentes también ¿cómo sabéis si un paper se cita en patentes? ¿conocéis Lens? ¿no conocéis Lens? en Lens venís aquí es gratuito y está genial aquí en la Escola de Ivox metéis un DOI que no sé si lo tengo pegado todavía y salen maravillas veréis aquí si estuviera este en concreto no está citado en ninguna patente si estuviera citado en alguna patente ya te pondría aquí la pestaña bueno no soy una máquina pondría aquí dos patentes y pincharíais en la pestaña y te diría que dos patentes son ¿vale? y también está muy bien porque os acordáis de la procedencia de las citas por aquí te saca un mapa revelando un poco rebuscando un poco te saca un mapa de la procedencia de las citaciones geográficas que también está bien The Lens yo creo que está infratulizado está genial tiene muchas cosas entonces para encontrar si recibís citas porque eso a veces las citas en patentes salen en nosotros no tenemos escrito Derwent que es un índice de claridad y de WOS que lo tenemos solo hasta 2009 entonces si hay citas de patentes posteriores no las vamos a ver pero las podemos buscar aparecen muchas veces en Plumex y en Almetrix o también en The Lens las citaciones de las policy citations las de las políticas esas salen en Overton Overton no es gratis lo compró Saje y lo que compran estos ya sabéis que chapado o sea a pagar y Saje Policy Profiles también podéis sacar por ahí Policy Citations pero también no es gratuita la ventaja Overton da un mes gratis para el sexenio de ahora mismo os vale vale pero igualmente Plumex chupa los datos de Overton con lo cual tú un Plumex si tienes voy a buscar uno porque yo no tengo Overton y lo saco igualmente esta chica tenía un policy citations aquí y le pongo el enlace aquí mirad Overton lo malo que no vais a poder acceder al contenido porque Overton no lo pagáis pero el título la institución que creo esa guía o ese documento y la fecha sí que os lo da mirad lo veis entonces lo que no podéis es clicar en nada porque entonces os dice que os registréis pero la agencia de medio ambiente de estadounidense creo que es esta pues cito este documento aquí y en Plumex se ve así para que lo sepáis identificar si lo veis mirad lo veis cuando vais al home aquí cuando os cuenta el número de citas os dice policy citations una mira aquí se ve os dice hay 70 citas y os dice de donde las saca y os dice que aquí hay una entonces al clicar os la enseña aunque luego no podáis ver nada vais a Overton y la veis aunque no podáis luego consultar nada dentro de ella entonces os pongo los enlaces por aquí vale entonces esto bueno parañar puntos y ahora llegamos a lo que está causando más problemas recibimos muchas consultas con este tema vale a ver el tema de que deposito donde lo deposito tengo que depositar el libro lo escaneo lo subo estas cuestiones a ver hay que cumplir la ley lo que dice la ley las dos tanto el artículo 37.2 de la LCTI como el 12.2 de la LOS dicen lo mismo que hay que depositar una copia de la versión aceptada la versión aceptada es o un postprint o la versión final del editor ni preprint ni galerada ni nada de eso es un postprint ¿cómo se ve un postprint? que con eso también hay a veces dificultad un postprint se ve como esto ¿lo veis? es algo que te da la editorial y puede suele poner esta por ejemplo pone accepted paper ¿vale? no sé que te ponen a G postprint lo que sea postprint lo que sea esto es una versión que por lo general pero esto ya os insisto que yo estoy hablando muy en general y tenéis que visitar SERPA para conocer las condiciones especiales de cada revista yo os voy a decir lo que suele ocurrir más comúnmente y la generalidad pero hay que consultar normalmente el postprint os lo dejan subir en el repositorio sin ningún problema lo que no deja lo que hay problemas normalmente es la versión final del editor si tenéis el postprint consultad siempre la política de la editorial pero lo podéis subir a ver el tema es que esto va cambiando según el año al que pertenezca vuestra aportación ¿vale? aportaciones anteriores a la LCTI que fue en junio de 2011 a ver la recomendación siempre es que depositéis pero no es en este caso condición indispensable para presentar la aportación a un sexenio empieza a ser condición indispensable después de junio de 2011 y hasta septiembre suspiráis suspiráis un poco hasta septiembre de 2022 con que depositéis la versión final o sea el pdf ya vale pero después de septiembre de 2022 hay más exigencia hay que depositar también los datos asociados y esto es condición indispensable no es mérito hay que depositar los datasets y también los libros entran en el juego hasta aquí no entraban a partir de aquí entran los libros en juego que con los libros se está habiendo muchos problemas porque las editoriales no los dejan subir ya dio a NECA respuesta a eso los de humanidades no os preocupéis que ya hay respuesta ahora os la voy a contar entonces tener en cuenta el año de la aportación para ver qué exigencia tenéis aunque la recomendación es subir todo ¿qué tenéis que depositar? pues depende de la revista aquí os dejo el enlace a donde tenéis que buscar el título de la revista ponéis aquí search por journal la buscáis y ahí veis las condiciones pero vosotros más que nadie sabéis en qué condiciones publicasteis o no sabéis si pagasteis a PC sabéis si para no pagar a PC dijisteis bueno aceptamos barco y que me hagan un barco de 12 meses o sea vosotros sabéis lo que hicisteis mucho mejor que nosotros entonces la revista SOA normalmente tendréis vosotros habréis retenido los derechos de autor será una licencia Creative Commons y la podréis subir si es hibrida si la publicasteis en cerrado para no pagar la PC y estáis en el periodo del embargo que normalmente pues deben ser 12 meses si está si se publicó en noviembre de 2023 y tiene embargo vais a la política de la editorial si os dejan subir el postprint lo subís y si no tenéis que subir la versión final embargada durante el periodo o sea le ponéis cuando lo subáis a RUO cuando hagáis el proceso de subida del envío ya ponéis vosotros la fecha en la que termina el embargo y si el embargo ya finalizó que es de hace más de 12 meses subís la versión final del editor y listo revistas en acceso abierto o sea accedisteis los derechos y son o de Elsevier o de Springer o de quien sea y son para siempre o sea esto no es un embargo nunca va a ser accesible ese paper en la vida que es también en el caso de los libros de muchos libros la mayoría reviséis la política de la revista a veces dejan subir el postprint lo autoarchiváis que no os dejan subir el postprint la versión final embargada y ahora dicen que los metadatos pueden valer pero entonces sobre todo en los libros en los artículos no son tan explícitos con eso con los libros sí tenéis que adjuntar el pdf que fue lo que os dije hace ya dos horas que ya ni os acordaréis en vuestra solicitud de sexenio si vais a aportar si vais a meter alguna aportación que sea imposible que el comité pueda leer tenéis que adjuntar el pdf del texto completo si creo que debe de haberlo sí en eso mira con el sexenio no lo sé ahora mismo pero en la acreditación que me hicieron esa pregunta rebusqué yo un poco por allí y entonces permitían mandarlo en papel que es como si lo mandaras por palma mensajera ya o en diligencia pero en los tiempos modernos pero es así pero en este caso lo buscamos a ver si encuentro esa información en concreto para los sexenios cuánto es el máximo ya ya es que el tema de los libros también a mí me cuesta más porque tengo menos probablemente este tema que eres de humanidades pues este tema Noel sabe mucho más y te puede ayudar mucho mejor que yo porque yo libros es que de 24 sexenios que hice este año me presentaron un capítulo ya lo veo complicado lo buscamos y si no igual Noel tú lo sabes ya de memoria en este momento no lo habría que buscar oye mira yo lo de la acreditación me lo sé me surgió y me acuerdo a ver donde depositar o sea donde sirve me vale si publiqué en una revista de estas del Sibir que está el PDF allí pues que vayan y lo miren allí no sirve si publicasteis una revista de acceso abierto y el PDF está accesible allí bueno donde sí primero donde sí perdón donde depositar ya me salté yo una parte repositorio institucional en temáticos pero bueno que si echéis mano de este nada de esto otro necesitáis pero si ya está depositado allí os lo digo por si ya está que lo haya depositado un coautor vuestro o que lo tengáis por allí que sepáis que sirve un repositorio temático que os enlazo aquí Opendoar para que os podáis buscar un repositorio generalista estilo Cenodo que también se menciona en los comités y este es un directorio para buscar repositorios temáticos de datos pero si está ahí perfecto dime si publicas con un profesor de la Universidad de Valladolid si y está en el repositorio de la Universidad de Valladolid te lo compro vale igual si pero si lo subes al tuyo eso es requisito si además lo subes a este en vez de un repositorio están dos entonces te dan puntos vale en un repositorio requisito en dos mérito en un repositorio requisito en dos o más mérito hombre apelo si tienes a ver si cumples con los requisitos que acabamos de decir que la revista te permite hacerlo que hayas publicado una revista que te permite hacerlo sí como no lo vas a poder subir tú no eres profesora de la Universidad de Oviedo es que hay un mandato de hecho debes subirlo bueno están aquí hay aquí personal del repositorio pero deberías de haberlo subido ya pues es tu obligación te van a reñir las chicas del repositorio te van a reñir deberías deberías tenerlo subido pero bueno esto es un aliciente como dicen en la en la ENCA lo de depositar debe ser un incentivo pues el sexenio es un incentivo para que depositéis bueno y esto que ya me había saltado yo donde no depositamos o donde no vale si podéis pero a ver mucha gente está confundiendo los portales científicos con repositorios no sirve que la publicación esté en el portal que esté en el portal está fenomenal porque además de indicadores y vamos a buscar un ejemplo veréis lo debo tener abierto por aquí pero aquí no se puede buscar por DOI hay que buscar por título mira se ve así vale entonces si os identificáis os sale aquí una ah mira ya sale ver indicadores porque estamos en la red mirad ver indicadores y ya os los da os da cosas aquí lo veis lo que pasa que con esto cuidado porque podéis tener alguna posterior entonces clicáis en ella aquí dice 43 vamos a ver si hay alguna más si encontró alguna más bueno ahora me pide que me identifique bien Gracias. Gracias. ¿Dónde está? ¿No? En el portal. Pero ahí buscáis por título, ¿vale? Pero no es un repositorio. No es válido para efectos del depósito. ¿Dónde no vale? Research, Data, Academia, Edu. No sirve que esté ahí. No son repositorios ni institucionales ni nada. No vale que esté en la web de la revista. Lo que os decía antes, que publicasteis en una revista de acceso abierto y ya está ahí el PDF. No sirve. Hay que, además de eso, ir al repositorio. Dime. ¿Y en las redes de revistas que tienen contado de descontado de descarga, etcétera, que se puede también...? Eso te vale para usos de impacto. Vale. Pero no para... Pero no para la condición del depósito. No cuenta. O sea, se le suma a los del rubro. No, los pones en sitios distintos. No se suman porque yo no los sumaría. Pero cuando te dicen descargas y visualizar... Descargas en editorial, descargas en red repositorio. No, no, no sumas. Así, ponerla. Sí, sí, sí. Poner a las cifras. Sí, 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 sí. O la que más te convenga. La que sea mejor. Porque tienes cuatro mil caracteres. Ya, claro. Que los de humanidades tienes que justificar mucho. Pero, a ver si lo he entendido bien. Dime. Si tú publicas un anticonoma de revista, que lo tenga, no estás abierto, aún así tienes que subirlo. Es que, a ver, ya no es el sexenio, es que te obliga la ley. Es que estás obligada por la ley. Pero entonces, ¿para qué vale que la revista lo tengan abierto? Para que te permita también depositarlo. El depósito, a ver, el repositorio, la finalidad que tienes también es la preservación a largo plazo. Nosotros no sabemos si el Sevier quiebra el año que viene. Y cómo acceden a tu investigación, que es un valor para la sociedad. Vale. Se trata de que la ciudadanía tenga acceso a unos resultados de investigación que se están pagando con el dinero de todos. Es dinero público. ¿Y qué pasa si la revista no quiere? A ver, es que tú cuando publicas, ya directamente tienes que elegir revistas con las que vayas a poder. Porque tienes que cumplir la ley. Sí, pero nosotros eso no lo sabíamos. Sí, sí, en 2011 lo sabíais. Las leyes de 2011, sí. Es que no venís a la biblioteca, claro, es que hay que venir. A ver... ¿En la ley tenemos que estudiar las leyes? No, pero ya lo hacemos en la biblioteca para que tú no tengas que hacerlo. Claro, es que somos un servicio que estamos... Pero yo no sé cuándo se promulga una ley, necesariamente. Bueno. El desconocimiento de la ley, no sé si me des el cumplimiento, que hay aquí alguien de derecho. Pero es tu obligación. Bueno, igualmente, antes ya os di soluciones. Puedes subir el postprint, si la revista lo permite, que por lo general, que me corrijan el personal del repositorio, pero por lo general el postprint lo puedes subir. Puedes Aneka acepta barco y te permite subir la versión final embargada, aunque no haya acceso. Aceptan barco y están, yo creo que por la labor hasta de aceptar los metadatos y ya. Porque lo aceptan con los libros, no lo van a aceptar con los artículos. Los metadatos, ¿qué cojones? Es que te oí. Mira, son esto. Bueno, Graciela, yo quería decir una cosa. Sí, di, di. Que no hay por qué asustarse, porque en el repositorio llevamos muchos años recopilando las publicaciones. Están, eso iba. Es que era la gente que les iba a poner. De los investigadores de la universidad. Los investigadores a los que yo atiendo. Buscar y a lo mejor se encuentre. Exacto, a eso iba. Es que es este ejemplo. Mira, los investigadores a los que yo atiendo. Es que esto que tú me estás diciendo no está solo en el mundo. Le pasa a todo el mundo. Que yo que sé si está en RUO o no está, te dicen. Es la general. Es que tú metes el DOI y te sorprendes y igual sale. ¿Por qué? Porque RUO chupa de WOSI y de Scopus. Lo que pasa, que si no tiene permisos para subir el PDF, saldrá así. ¿Ves que no tiene ficheros? Cuando yo me refiero a que están solo los metadatos, me refiero a esto. Aquí está esto y aquí no hay nada. ¿Vale? Esto es solo metadatos. Puede salir un fichero aquí con un candado. Eso es que está embargado. Y eso lo compran en ANECA. Y si subes el postprint, no hace falta embargarlo. Y entonces, en ese caso, si estuviera embargado, tendrías que adjuntar el PDF a la solicitud. Si estás en este caso o con el candado, adjuntas el PDF a la solicitud. Y si aquí hay una versión final del editor o un postprint sin candado, no adjuntes nada. Porque el propio comité puede acceder y leer lo que es la finalidad de esto. Aligerar también las solicitudes y que no haya que adjuntar PDFs a todo como antes se hacía. Que antes tenéis que adjuntar todo. O sea, adjuntan PDFs sin conocimiento para una acreditación o para un sexenio. Y ahora ya te dicen que no porque la teoría es que tiene que estar aquí y ellos tienen que poder leerlo. ¿Vale? Importante. Cuando aportéis cosas, tienen que tener un PDF, un identificador persistente. Que tiene que ser DOI, HANDEL, similar. Normalmente, en los repositorios, y en el nuestro es así, hay un HANDEL. Y tenéis que aportarlo. Tenéis que copiarlo en la solicitud. ¿Dónde se coge el HANDEL? No lo confundáis ni con esto ni con otras cosas. De ahí es donde dice URI. Y aquí veis, dice HANDEL. Ahí. Este enlace, lo pegáis en la solicitud y ellos ya acceden al PDF. ¿Vale? Perdón, ¿quién me pregunta? Es que este DOI no es el del repositorio, es el de la editorial. Y el de la editorial no sirve que esté allí el PDF accesible, le sirve esto. Entonces, tienes que darle el DICTAN, el URI. Hay otros repositorios que dan DOI, pero la mayoría dan HANDEL. Entonces, les copias esto y se lo pegas en los 4.000 caracteres que tienes. Las estadísticas de uso, mirad de dónde salen, ¿eh? Ya que estamos aquí, os lo enseño. Mirad, salen de aquí y de aquí. ¿Vale? Ya os las voy a abrir por aquí. En algún campo, mirad, aquí dice visualizaciones. Y aquí, por aquí, descargas y tal. Bueno, este no tiene descargas, tiene solo visualizaciones porque no tiene PDF asociado. Si tuvieran PDF asociado, diría también aquí descargas. Hay campos donde, claro, dicen que tenga, se valorará que tenga muchos usos en el repositorio. ¿Cuántos son muchos? ¿20, 10, 30? Pues hay campos donde dicen, más de 100, bien. Más de 200, bien. Y más de 300, genial. Y dan puntos en función de eso. No es en todos los campos, pero miradlo, ¿vale? ¿Alguna duda más con esto o sigo? Ah, tampoco sirve, sobre todo para los de Ciencias Sociales y Humanidades. No sirve con que esté en Dialnet. Tampoco eso es un repositorio. Si está en Dialnet, además, tenéis que subirlo al repositorio, ¿vale? No vale dar en el enlace de Dialnet y ya está. A ver, esto ya os lo comenté antes. Tener vuestro postprint o vuestra versión final, me da igual. En el repositorio no es un mérito. No os van a otorgar puntos por eso. Eso es un requisito para poder presentar la aportación. Es mérito por estas otras cosas. Que hayáis publicado una revista diamante, ¿sabéis lo que es? A ver, normalmente las revistas de acceso abierto, para publicar un acceso abierto, te cobran una APC. Las revistas diamantes son revistas que son acceso abierto total y que encima no te cobran. ¿Vale? ¿Eso dónde se consulta? En estas herramientas para las españolas, en esta para las españolas, en esta para las extranjeras, que es ser para Romeo lo que os enseñé antes. Y aquí os dejo un Excel de un estudio colaborativo, de un workshop, vamos, que se hizo, que está actualizado hasta el año 2021, que es un CSV gigantesco con muchísimas revistas que recopilaron unas cuantas personas en grupo y tal, que contiene revistas diamante. Si además de estar en el repositorio es una revista diamante, entonces te darán puntos. ¿Vale? También te los da si está en más de un repositorio. ¿Cómo localizo mi aportación en otros repositorios? O en alguno, imagínate que no está en el repositorio y la quieres presentar. Pero si está en Valencia o en Zaragoza, o lo que me decías tú, ¿qué me decías antes de Valladolid? ¿Qué te valdría? Tú lo sabes porque a lo mejor te lo dijo el coautor de Madrid, pero ¿cómo podéis buscar en estas herramientas, en base y en Google Scholar, sobre todo, metéis el doido, el título, y os dice dónde está depositado? Os van, sobre todo en base, os van a salir, yo uso más base, me gusta mucho esa herramienta. Os va a decir también, os va a devolver resultados también de la editorial, si por ejemplo está el PDF alojado en el CV, os lo va a devolver. Pero también os pone, si está en un repositorio italiano, o sea, buscan todo el mundo. Y hay un profesorado de Ciencias de la Salud que presentó aportaciones porque estaban en Coimbra, subidas o donde sea. También vale. A ver si hay un ejemplo, para que veáis cómo funciona. A mí este me gusta mucho. No, espera, voy a copiar un doido. Este no lo encuentra. Largarlo. ¿Qué me comió el número? ¿Por qué está en RUO? Lo debería buscar. ¿Me comí el primero? Y el primero. Sí, ahora. Mirad, ahora me lo saca. ¿Veis? Por ejemplo, este me dice que está en RUO, pero no está el PDF, entonces no me serviría. Por eso vine aquí, a ver si está en otro sitio. Y mirad qué buena noticia, que está en PazMED Central, que es un repositorio temático. Y entonces me valdría. ¿Vale? Bueno, donde tiene que estar es en RUO, ¿eh? Esto no se exhibe de subirlo a RUO. A RUO hay que subirlo siempre. Yo os digo, la salida rápida para ahora con sexenio que es esta semana. Pero vosotros, vuestras aportaciones ir acostumbrándoos a subir a RUO. El 22. Ya. Te queda menos de una semana. El lunes ya tienes que estar ahí en ANECA subiendo cosas. Y después, otro requisito que no se menciona en todos los campos, pero en algunos sí, es que vuestra aportación tenga licencia a Creative Commons. No todo lo que está en el repositorio tiene licencia a Creative Commons. Lo que es abierto es la herramienta, no la aportación. Tú a lo mejor publicaste una cosa en Springer que tenía un año de embargo. Al acabar el embargo está en RUO, pero el copyright es de Springer. No tiene una licencia a Creative Commons. Las licencias a Creative Commons, la narrativa de esto sería que una licencia a Creative Commons y cuanto más abierta, mejor, favorece la reutilización del conocimiento, el avance de la ciencia. Vosotros ya sabéis, ahí ponéis algo que quede bien. Pero una licencia a Creative Commons también se valora. Cada vez son más habituales. Si presentáis un sexenio con años antiguos es más difícil, pero en los nuevos no tanto. Y en el caso de los libros, esto salió ayer la ANECA a explicarlo. A ver, yo hablé con gente que está haciendo sexenios de jurídico que tienen mucho problema. Tirant ya les había dicho que ni de broma les dejaba escanear ni subir ni aunque fueran bargaos. O sea, las editoriales, los investigadores fueron preguntando a las editoriales y las editoriales una por una dijeron no queremos saber nada de este tema, no lo podéis subir. Entonces la gente ya lo estaba escaneando, subiéndolo por su cuenta, quitando los logos del copyright, eso es pirateo, no se puede hacer. Entonces, ANECA ya dijo que además de que no se puede hacer porque es piratear, no es necesario, porque les vale, si tú esos derechos no los tienes, les vale con lo que os decía antes, los metadatos, lo de... no hay fichero, te lo compran. A lo mejor dentro de unos años te lo dejan de comprar. Pero en este momento cuela ayer por la tarde o por la mañana, no me acuerdo. Bueno, pero nosotros estamos aquí. Mira, si es que esto lo que os viene a demostrar a vosotros es lo súper necesario que es para vosotros el servicio de biblioteca. ¿Ves? Estáis al tanto. Vale. Porque si venís ya nosotros os decimos todo. No tienes tú que estar en ANECA ahí. Si no despreocuparte, si es de acceso abierto hay que subirlo. Libros, libros que tienen una historia que no se abierta. Ah, si no se abierta los metadatos tienen que estar. Te lo compran de momento. Ya veremos más adelante a lo mejor ya te lo dejamos. Entonces, si publicas por ejemplo en Tirán, ¿no apuntas el PDF del capítulo o del libro? ¿A dónde? ¿Al repositorio? A la solicitud en teoría. Lo que ellos dicen es que tienes que adjuntar todo aquello que no se pueda leer. Pero claro, en el caso de libros en papel yo también tengo esa duda. A lo mejor en el Conversaciones con la ANECA nos lo aclaran. O sea, otros años adjuntábamos todo. ¿Y qué hacías? ¿Escanear el libro? Claro. ¿Sí? Pues no lo sé. A lo mejor lo aclaran en el Conversaciones con la ANECA si hace falta o no. Porque esto de no es necesario escanear libros lo saqué de su... Lo dicen ellos. La filosofía nueva de la ANECA era facilitar todos los procesos administrativos. Bueno, ya no él, pero eso fue hace dos meses. Ya se les oye. ¿De todo eso? Eso fue hace mucho tiempo. Fue antes del desarrollo del baremo de los comités que desde el viernes ya aparece otro sexenio diferente. Ya estamos acabando, ya queda poco. Nada, lo último. La construcción de la narrativa. Os puse aquí unos ejemplos. Ya fuimos hablando de ellos porque la narrativa es una cosa en la que nos insiste mucho. Que no vayáis ahí y pongáis Q1, 20 citas, no, que digáis eso que es. Y entonces aquí os pongo algunos ejemplos y os enlazo la presentación de Torres Salinas y de Venceslao que son investigadores de este tema y tienen una presentación aquí, os la enlazo con muchos ejemplos sobre el tema y para materias distintas, para campos distintos. ¿Vale? Aquí os puse unos cuantos. ¿Veis? Cómo ellos van... Mira, me citó este, este, este. Este es solo de citas. Os puse aquí un ejemplo de cómo contextualizar citas. Aquí hay otro de cómo contextualizar percentiles e indicadores normalizados. ¿Lo veis? Plumex, Wikipedia. Este es más largo, mira. Un Policy Reports. ¿Lo veis? Esto no es la presentación para que tengáis ejemplos. ¿Vale? Y entonces, ya acabo. Más cosas. A ver, ¿qué? Sois de campos diferentes. Ya veis que no os aclaré nada de ningún campo concreto porque no estoy capacitada tampoco. Cada uno de vosotros tiene una biblioteca de cabecera a la que pueda acudir para solicitar ayuda con esto. ¿Vale? Para buscar indicadores, para que os digan cuáles son en vuestro campo los que debéis utilizar, acudid a vuestra biblioteca de cabecera. Con respecto a los temas de acceso abierto, están aquí las representantes del repositorio. Os puse también el contacto de ellas. Por si tenéis dudas, con respecto a ese tema. ¿Vale? Está por aquí varios... Mirad, el contacto del repositorio está aquí porque ese tema está generando muchas dudas y nadie mejor que ellas os lo pueden aclarar. Os tengo aquí la presentación de la biblioteca narrativa, los formularios de la Universidad de Sevilla para los recursos, aunque espero que nadie los necesite y que os den el diseño a todos. No se está reproduciendo nada. Y os puse aquí un ejemplo de informe de sexenio que hacemos en la biblioteca de Ciencias de la Salud para que veáis algunas narrativas y para que veáis los datos que recogemos. ¿Vale? Por ejemplo, de calidad editorial, miramos la revisión por pares, miramos si son miembros de COPE, de esta zona que es solo de Ciencias de la Salud. ¿Vale? Si tiene sello DOA, miramos el tipo de aportación aportación que es por si en su campo concreto hay alguna restricción con alguna de las aportaciones que presenta. El número de citas y autocitas. Aquí están los indicadores relativos y además les ponemos de bien arriba o de bien abajo porque, claro, entendemos que esto es como difícil. A ver, un 0,50, ¿lo uso o no lo uso? ¿Qué hago con eso? Y ahora les indicamos nosotros, por ejemplo, este no lo uses, este sí. ¿Vale? Les damos las métricas de impacto social. Si tiene citas en políticas de citación se las damos y al final les damos un resumen ¿Vale? De qué indicadores favorecen la suportación y cuáles no. Y nada, yo creo que con esto acabo. Si tenéis alguna cuestión que queréis comentar ahora. Sí. Sí. Una duda respecto a la cita. Sí. Por ejemplo, imagina este que yo, a mí me toca a mí que viene. Vale. De 19 al 24. Claro, y yo pongo cosas del 24, lógicamente. Tiene menos citas. Para eso está la contextualización. ¿En qué medida, ya, por eso digo, tenéis más o menos una estimación de en qué medida se puede perjudicar o no? Te perjudica a ti igual que al resto que presenta de 2024. Y además, la contextualización de las citas tiene en cuenta al año. Hay artículos que yo vi con dos citas que tienen buenos datos de contextualización. Para eso está la contextualización. O sea, es casi tan importante entonces la contextualización. Igual, 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 igual. Sí, 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 sí. Es el impacto. Además, es el del baremo lo que más cuenta, el 60%. Si tiene pocas citas, intenta arañar puntos por otro sitio. A ver, yo lo que os acabo de explicar es densísimo. No hay que hacer todo para cada aportación. Si tú tienes un deciluno con chorrocientas citas, no te líes a lo otro. Hombre, si luego vas a ver, si sabes que luego tienes un par de aportaciones muy flojas que vas a puntuar menos, araña más ahí, tú tienes que llegar a 30. Tú vete viendo de dónde arañas. Y luego también, no sé si en tu campo concreto, pero hay comités que, como os decía antes, pusieron un ejemplo de cómo lo van a puntuar. Y ahí podéis tener ejemplos de por dónde van los tiros. Es que yo creo que aquí la gente que sale perjudicadísima es la gente que le toca pedirlo ahora. Pero mucha gente pide sexenios muy recientes, la mayoría. Claro. La mayoría de gente pide sexenios, pero no perjudica porque, no perjudica por estudiarse. No, me refiero, no es mi caso, pero seguramente que aquí hay gente que lo tiene que pedir ya. Sí. Ya. Y es que esto es una cosa desbordante. Para eso está en la biblioteca. Te contesto siempre lo mismo. Pero es que es cierto, porque estos indicadores en biblioteca los manejamos de antes. Para vosotros de repente es una explosión todo nuevo, pero para nosotros no es nada nuevo. Nosotros trabajamos con esto a diario. Entonces, no es que nos tenemos que poner al día de repente. Como ya venimos trabajando con ello, nos resulta más fácil ayudaros con esto. Esto al final, lo que yo, desde mi punto de vista, está dando peso a las bibliotecas universitarias en estos procesos. O sea, es que tenéis que venir por narices, tenéis que depositar en RU por narices. Dime. Yo tengo una duda que creo que dijiste que no ibas a contar. De todas las explicaciones, yo sigo sin saber qué publicaciones escoger. Y la duda va sobre todo por la diferencia en el mismo apartado, que es el impacto científico, entre las citas y la calidad de la revista. Sobre todo por los años. Yo puedo tener dos Q1s en el 2020, con pocas citas. Pero cita, son muy pocas. A ver, tú, ¿tú qué comité eres? A ver si en tu comité, porque hay comités donde dicen qué puntos dan. ¿El tuyo qué campo es? El 8. El 8. A ver si en el tuyo se dice. Mira, aquí está, impacto, ¿eh? Uso citas. Pues en el tuyo no dicen nada, así que a la aventura. Hasta 6 puntos. Artículos científicos de calidad e impacto refrendados por haber obtenido citas y haber sido publicados. Es que hay campos donde son más específicos. Pero si tuvieras que elegir. Yo ya os dije antes que nosotros no elegimos publicaciones. Lo que toda la vida valió fueron los cuartiles. Tú ten en cuenta a quién te va a loar. Hasta ahí te digo, la entrelíneas. Ten en cuenta a quién te va a evaluar. Esto va a tardar años en cambiar. O sea, la NECA sí que quiere hacer este cambio, pero como veis, ellos mismos en un tuit, lo tengo aquí, que lo sacaron ayer. Si no tenéis Twitter, ir haciéndoslo, porque ahí es donde os vais a interagir. Ya lo sé, pero es Twitter. Yo lo siento decir todo así. Mirad lo que dijo la NECA ayer. Ellos dicen que mantienen el 80% en los modelos de evaluación y dicen que es para facilitar la transición. Tienes información suficiente para elegir, yo creo. Te van a evaluar los de siempre. Llevan evaluando toda la vida de una manera. A ellos también les va a costar, ¿eh? De repente. Yo, vamos, ya te contesté, yo creo. Sí, sí. Dime. Casi enlazo con la economía también, con Antonio. Oye, pero, antes una cosa que me perdí. ¿Esto dónde lo vas a colgar? Esta presentación. Esta presentación, eh... O todavía no está. Se va a colgar en el... Se va a colgar en el blog, o que mañana posiblemente en el canal de YouTube de la Universidad. Tendremos un link también en la página esta que os enseñé. Pero si luego vienes y me das tu correo, te la mando si quieres. No, no, no. La página... La página web de la biblioteca de Múnior mañana se... Oye, me acuerdo. Dime. En relación con lo que dices, en realidad, tú cuando hablabas de criterios generales, yo creo que se llaman, son los llamados criterios específicos que publicó en la orden del 5 de diciembre. Se llaman generales. Los específicos son estos desarrollos. Vale. Ahí te vienen unos mínimos orientativos. Sí, lo que hablábamos antes. ¿Y qué dice? Pues ya sabes lo que tienes que presentar. Ya te contestaron. Sí, sí. En el BOE, que ese es el del 5 de diciembre... A ver, seguimos que siempre como estamos, pero ya no tanto. A ver, sí que lo que parecía que iba a pasar, no terminó pasando porque cuando llegaron los desarrollos de los comités el viernes fue como un poco jarro de agua fría. Un poco. Pero tú el año pasado a ti no te valía de nada presentar una aportación con siete policy citations y este año te vale. Pero es lo que le decía a él. ¿O se lleva al mando la misma gente? No, perdona. Antes en economía con dos puntos y tres puntos era un ingenio seguro. Bueno, ¿y quién te dice que ahora no? Pues con todo esto que nos estás enseñando tú date cuenta que no tengo como muchos puntos. ¿Qué dice? A ver, tú me acá... Yo puedo tener seis puntos. Pero es que el 60% es el impacto científico. Si presentas eso que me estás diciendo ya llegas al 30 puntos. Con todo el impacto científico con todo esto que nos has contado de citas, de... Claro, sí, sí, sí. Con todo. Antes se miraba el... El cuartil. Se acabó. Yo no creo que tengas problemas si presentas Q1. No me creo que a nadie no le den un sexenio presentando Q1. Yo no creo. Bueno, yo no tengo cinco puntos, pero voy a decir... A ver, también tú... A ver, esta pregunta de... ¿Y cómo si yo se me van a dar el sexenio o no? Es que no hay garantías de eso. Antrovia. Ya, pero... Un paso atrás. Yo... Es que no hay garantías de nada. Tú te presentas a una plaza y no tienes garantías de que la vayas a tener tampoco. O bueno, o crees que sí. Estoy abriendo un melón que no... Rebovino. Los indicadores mínimos que esa salientación que se publica en el BOE, por cierto, es un PDF. Sí, 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 claro. Bueno, pero es que este año ya os empecé diciendo que va a haber muchos recursos. Que por eso al principio de la presentación ya os decía yo el tema de los recursos y ya os facilito enlaces a PDF de otras universidades donde tienen plantillas de recursos porque va a haber... Este año va a haber recursos. Nos va a haber, nos va a haber. ¿Algo más? Sí. A ti por venir. Sí, para un amigo. Es que ahora te evalúan con la NECA, el convenio es con la NECA. Sí. Una cosa, el tipo de contrato que te faculta para un sexenio es o a personal, ¿eh? Ramón y Cajal, ¿puedo? No tengo ni idea. A personal, pero ahora son todos por la NECA. De hecho, hay gente que tiene sexenios con la gallega que los está convalidando. Y ya os digo que hay gente que le dieron sexenio con la gallega y al pedir la convalidación a NECA les dice nones. ¿A ti te dijeron que sí? Ah, bueno, bien. Pero no nos mandan re-evaluar, no convalidar. No, no, pero hay gente que convalidando y te dicen que no. Sí, sí, sí. Un tema, los que tengáis que convalidar, un truco, a ver, o convalido o lo pido de nuevo. Esta consulta también nos llegó. convalida si los criterios son más duros ahora que cuando te lo dieron y vuelve a pedirlo si los criterios son más dulces ahora que cuando te lo dieron. Si los criterios son más dulces ahora que cuando te lo dieron, vuelve a pedirlo. Si los criterios son más duros ahora que cuando te lo concedieron, pide una convalidación. Convalidación, hoja de servicios, no me acuerdo cómo era, era la hoja de servicios, una carta del rector creo que es y a NECA en el plazo que dicen. Y dices que no, no me acuerdo, te lo tendría que buscar, estoy hablando por hablar. Hoja de servicios segura y llevaba más papel de baile, lo tengo buscado, de alguien que me preguntó esta semana. ¿A qué te refieres? A la convalidación. Pero la convalidación, es decir, por ejemplo, mi caso, yo lo tenía con la gente de baile. Sí, y lo quieres convalidar con la NECA. No, no, el año pasado ya lo convalido, no es convalidar, es revaluar, pero no es vender, vale, ese ya lo tengo por la NECA, verá qué pasaba. Este año cambió la figura. Ahora eres titular. Pues ahora tienes que pedirlo otra vez, claro. Si lo convalidas, sí, si lo vuelves a pedir, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Convalidarlo? Pues, a ver, si es que lo debo tener en un e-mail que le mandé a alguien. A ver, espera, es que tendría que buscártelo en el e-mail de una consulta que me llegó esta semana. Te lo miro luego, que si no, te acercas luego y lo miramos aquí en este ordenador. ¿Qué papel le ves? No acabé. Ni diez. Nos va a dar la hora de comer aquí. No, 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 di. La autoría de lo que hacemos en parte de la personamía crédito, hay que poner en ficción en el que hace, en el que lo pide, hay que poner lo que hace en los otros. En algunos campos lo especifican. Por lo que hay de las autorías fantasmas y todo eso, que da igual, se van a fiar de lo que tú pongas supuestamente, pero en algunos campos especifican que digas que hizo todo el mundo. Sí, dime. Sí, Cristina, que una cosa que te preguntaban y no me quedó muy claro, que cuando a la hora de poner los datos de revisar el Q1 y otras citas, claro, normalmente dicen que digamos la fuente, ¿no? Sí. Y la fecha, sí. Lo que a mí me preguntaban, ¿también hay que poner el link de la fuente? Puedes ponerlo, pero... Lo digo un poco con la economía también de cada... Es que, claro, eso te voy a decir que depende de cuánto vayas a escribir. Hay gente que sí que pone enlaces a Dimensions, por ejemplo, donde está el FCR y todos, hay gente que pone enlaces a Dimensions, hay gente que pone enlaces a Plumex o que pone enlaces al Metrix, depende de los caracteres que te sobren. Yo creo que no, porque ellos también tienen WOS y SCOPUS en el comité, con lo cual, aunque dice ANECA que anuló esa suscripción, no sé cómo van a hacer ahora. Que para imposto de la ciencia abierta anularon a SCOPUS y WOS, claro, porque como saben que lo pagamos las bibliotecas, ellos arreglamos. ¿Alguna cosa más? Para los laborales, una vez que, bueno, cuando solicitamos al Consejo Social que nos permitan solicitar luego los sexenios, sí, marcamos unos años en los que vamos a pedir los sexenios. Sí, luego después cambia, pregunta muy habitual. Eso no lo sabemos, creemos que no, ya nos llegó a una consulta, pero es que nosotros en biblioteca, temas administrativos, a mí me gustaría poder contestarte, pero no tengo ni idea. Tendrías que preguntar en personal. Pero alguna persona que nos preguntó, la conclusión era que no se podía, pero no se pregunta, no sabemos. ¿Algo más? ¿Acabamos? Bueno, pues nada, que vayáis a la biblioteca vuestra a la que Dios toque. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.